Y cuando veo a Abelardo en la escena, así, 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 que como que nadie lo viera. Así, 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 así. Bienvenidos a otro episodio más de 929%! Claro que sí. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien. ¿Todo fino? Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Te veo fresh. Estamos bellos. Estamos modelos. ¿Estamos modelando, Manu? Sí, por qué? Tienes cara de modelo. ¿Por qué vos? No sé, te ves como Regreso de Mayuma Así mismo ¿Se acuerdan de Mayuma? Mayuma, baby Mayuma Mayuma, baby Que era el personaje de Maluma en la casa Maluma en la casa Maluma en el patio Y si te pongo River Ahí se eres Mayuma Mayuma en el patio, baby Mayuma en el podcast, baby Marico, no, 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 no Maluma Maluma Si los productores de shows No tienen budget para Maluma Tienen a Mayuma Pueden tener a Mayuma A mitad de precio Exactamente Descuento de principio de año Exactamente Pero bueno Mi nombre es David Ok, ok Nuevo cambio Y tú eres Jesús Nuevo 2024 Porque estamos en modo judío Ok, ok Mi nombre es Jesús Jesús Ah, Jesús Abelardo El nombre de Abelardo de verdad es Jesús Para los que no saben Y Abelardo Jesús Abelardo Exacto Y me acuerdo la primera vez Que me llamaron de una vaina Tengo Jesús aquí en la puerta Y yo ¿Quién carajo es Jesús? Y era en cara a ver Era yo ¿Qué pasó? No, no, no Pase Puedo volver a llamar No, no Jesús Abelardo Ajá Y después llega Y yo le digo ¿Tu primer nombre es Jesús? Y yo sí Y le mostré la celda Le mostré la celda Porque no me creía No, de para no le creía Porque así son los amigos No nos creen Sí, sí, sí ¿Somos un amigo de verdad? ¿O es un amigo de verdad? ¿Es Jesús? Tenemos nombres bíblicos Pero bueno No vamos a hablar de nosotros Vamos a hablar de nuestro invitado Exactamente Que tiene infinitos premios Yo creo que él se presenta solo Con su voz Con millones de seguidores Su voz Irreconocible Su voz irreconocible Y no solamente eso Tiene oficialmente Récord Guinness El pasaporte más sellado Que existe Exactamente El venezolano Y el más gordo El venezolano Con más crítica En las redes sociales Hoy en día Y el más dramático El más dramático Ganador de actor de drama En los Oscars Y en los Emmy Y en los Kiss Choy Jaguar Cuando no salió Ninguno del partido De verdad se los ganara Así Vamos a presentar A nuestro invitado de hoy Drumroll Con nosotros Oscar Alejandro Quiero confesar Que por primera vez Desde que vengo A este programa Te lo juro que Odié la presentación Odié la presentación ¿Por qué? Porque Esto no es un programa Bueno, lo que sea Que sea este espacio Podcast Es más Debes un shot Porque ahí dice En las reglas Ahí lo dice en las reglas ¿Has venido como cuatro veces? No, no Lo del programa hay que ponerlo Ah, no, mentira No, no, no Está bien, está bien Yo Quiero confesar Para que hablemos De las vainas Que la gente se quiere enterar Confiésate Que juré Yo juré No volver a este podcast Ok, ok Juré no volver a este podcast Yo juré Jamás invitar Ya, ya, pero Justifica tu respuesta Yo juré Eso lo vamos a desarrollar Más adelante Pero Yo pensé que más nunca Iba a venir para esta casa Ya va, ya va Pero como yo soy un tipo Que pues cree en la amistad Que cree en la reconciliación Que cree en el perdón Yo no te quería invitar Primero Te invitó Delardo Primero no crees en la reconciliación Pero porque estaba picado Porque tú no empezaste la reconciliación Yo estaba picado La reconciliación la empezamos nosotros No jodas Si tú estás picado Yo estaba recho Pero con nadie Y ya va Pero estabas tirando Cotufa a los aviones Y ya va Si tú sabes que la retención de YouTube Es en los primeros minutos ¿Por qué no empezamos esto de una vez? Porque la retención de YouTube La retención Vamos con YouTube Vamos con un shot Vamos a tomarlo con un shot ¿Sí va? Bueno, sí va Porque en el fondo yo te amo ¿Tú me amas? Yo te amo No marico Tú no me amas un coño madre ¡Wow! Ya va Este episodio está patrocinado por BetterHelp Alrededor del año nuevo Nos obsesionamos con cómo cambiarnos a nosotros mismos En lugar de simplemente ampliar Lo que ya estamos haciendo bien Quizás finalmente Organizaste una parte de tu espacio Y quieres empezar otra O tal vez estás tomando suplementos Todas las mañanas Y ahora te gustaría comer el desayuno La terapia te ayuda a encontrar tus fortalezas Para que puedas deshacerte De todas esas resoluciones extremas Y hacer cambios Que realmente perduren en el tiempo Es útil para aprender habilidades De afrontamiento positivas Y de cómo establecer tus límites Te permite ser La mejor versión de ti mismo Y no solo para aquellos Que han experimentado Un trauma importante Si estás pensando en iniciar terapia Project BetterHelp Es completamente en línea Y diseñado para ser conveniente Flexible Adecuado A tu propio horario Simplemente completa un breve cuestionario Para que se te asigne Un terapeuta autorizado Y si no te gusta ese terapeuta Puedes cambiarlo Sin ningún cargo adicional Celebra ese progreso Que ya has logrado Visitando ya mismo BetterHelp.com Slash 99% Y obtén un 10% De descuento En tu primer mes ¡Vamos a hacer terapia! Si no te damos No estuviste aquí Es verdad Exacto Para que supese Ciertamente Ya va Pero si antes de empezar el episodio Se estaban dando unos besos Con luego ¿Qué está pasando? Yo me puse en el mismo nivel de drama De dos querés ¿Sabes qué? Vamos a tomar un show Vamos a poner Tray una picante Vamos a dar contexto ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no querías Venir al podcast? Exactamente ¿Y por qué Yo estaba picado? Porque si estaba picado Yo también estaba muy molesto Entre estar picado Y arrecho Es peor estar arrecho Que picado Porque yo estaba arrecho Yo no estaba arrecho Yo estaba picado Porque cuando Un amigo mío Que le tengo burda De aprecio No estoy diciendo de ti Porque esa es cualquier otra persona Que yo le tengo aprecio Sí Coño Ese tipo de cosas que pasaron Yo no vacilo Cuando no creen en mi palabra Que yo no he hecho nada Para que no crean en mi palabra Yo no estaba ni picado Ni molesto Yo estaba como que No entiendo Por qué pasó esto Yo estaba como que Pero por qué Pero claro Todo fue a través de él Al final del día Y la tomaste conmigo Y fue a través de él Este episodio Se va a poner bueno Desde muchos aspectos Desde muchos aspectos Porque primero Vamos a revelar En este momento Quién es el dueño del podcast ¿Es Isra o es Abelardo? 45.5 ¿Quién tiene la clave del podcast? 45.5 45.5 Somos equipos hermanos Esto es mitad de mitad Ya que si no tumbo la vaina Claro ¿Quién tiene el otro porcentaje? El 1% es la gente Que maneja el mundo No, mira, mira Según mi impresión Y aquí voy a revelar algo Que es mi impresión Disclaimer Esto no es una entrevista Esto, bueno, ustedes ya saben Exactamente Aquí las decisiones Creo que las toma Es Isra Marico Eres el que pone la iluminación Eres el que cuadra el audio Las cámaras Toda la parte técnica La llevas tú Y las veces que hemos discutido Miniatura y título Es contigo Así que para mí El peso del programa O del podcast Lo llevas tú Y por ende Las cosas que se dicen aquí En su mayoría El peso recae en ti Por eso estoy arrecho contigo No con Abelardo Además La gente de Valencia Y nosotros nos queremos ¿Me entiendes? Claro, pero yo también Y yo acepto todo lo que acabas de decir El jefe de los clips es él Exactamente Los clips pasan por mí Los clips pasan por mí Y por lo tanto Yo soy el que digo Esto, esto y esto y esto Pero, pero Hay un equipo detrás De gente Que son las que publican todo Yo tengo entendido Yo tengo entendido Que a usted A usted le pasaron el clip Que hizo que usted se molestara El señor Ya va, pero vamos a dar contexto De qué pasó Porque la gente probablemente No entiende nada No entiende nada Y está diciendo ¿Qué le pasa esta gente? Y este peo Este peo está Exacto Pero después de este shot Salud muchachos Me encanta que estés aquí Aquí Fuera de drama Me encanta que estés aquí Verte atrás de la cara Verte los pies El único podcast Donde uno hace esto descalzo Y salud Y si están en casa Tómense su shotcito Está bueno, ¿ah? Un poquito Siempre está bueno Siempre está bueno Diplomático Diplomático Está bueno Lo voy a llevar para la casa Claro, llévatelo Ok Es lo mínimo Nadie le preguntó Pero empezó a hablar De Óscar Alejandro Pero nadie le preguntó Si ustedes ven el episodio Nadie le preguntó Mira, yo Óscar Alejandro Soltó solo Correcto, lo certifico Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un podcast En donde Si un invitado saca un tema Uno le saca el jugo al tema ¿Qué saca? ¿Por qué? Porque tenemos un podcast Y Porque a lo único que a usted le interesa Son las views y los likes Y a ti no Y a ti no Usted es lo único que quiere Que sea viral ¿Me entiendes? Ay, debe ser que al vino Y lo que me da rechera Es que ustedes lo hagan En contra de sus amigos Ok, voy Si quisiéramos ser viral Y quisiéramos View O sea, no hay dignidad En este programa De verdad fuese un podcast De chisme Y no es un podcast De chisme Ok Aquí tenemos conversaciones De todo tipo ¿Qué pasa? Que invitamos a un invitado Muy chismoso Muy chismoso Polémico Polémico Siempre se mete en un pedo Controversial Habla de ti en el podcast Nosotros no le preguntamos En ningún momento Simplemente habló Y nosotros Ah, ok ¿Qué tal? Ah, ok Y ya no hablamos ni de ti Nosotros nada Y si el invitado dice algo Lo dijo el invitado Correcto A nosotros Y eso es en todos los podcasts Pero ustedes tienen la potestad De saber De que lo que se dice en YouTube Versus lo que se publica en Instagram En Instagram es como potenciado A la enésima potencia O sea, es mucho más viral ¿Me entiendes? Ok Cualquier comentario que se diga Acá en YouTube Puede pasar colado ¿Me entiendes? Pero ustedes tuvieron la responsabilidad De maximizar eso A las redes sociales Y fue lo que Lo que por ejemplo Ocurrió con esa molestia O sea, tú nunca maximizas algo En Instagram De tu contenido en YouTube O sea, lo hago pocas veces Ok, te explico cómo funciona Pero es como dos universos paralelos ¿Cómo funciona el 99%? El 99% gracias a Dios Ha crecido a nivel De que ya hay varios editores Sí Los editores toman la decisión De qué van a hacer los clips Nadie, a él A los editores le dijeron Mira, sácate un clip de esto Sí, exacto Saco el clip porque le pareció bien Correcto Entonces Saca el clip Déjame terminar esto Saca el clip Me lo manda la noche anterior Te mando la noche anterior No había salido el episodio El episodio no está en YouTube Sí La noche anterior Te mando el clip Señor Oscar Alejandro Se caga de la risa Déjame echar este cuento Se caga de la risa Ja, ja, ja Qué bola Está burda de directo Está burda de fuerte Pero ja, ja Está bien Es verdad Exacto Y tú diste el go Además Los editores Se especializan en sacar Lo mejor del episodio ¿Por qué? Porque bueno Ellos entienden Que nosotros necesitamos views Necesitamos todo lo que sea necesario Para que la gente vea el episodio Igual que tú sacaste Lo de la xenofobia en Chile Y tú sacaste eso Porque eso De todos los ¿Cuántos duró ese episodio? ¿30 minutos? Como media hora Y tú sacaste fue eso Claro Tú sabes YouTube Marico Oscar Lo maximizaste En otras redes sociales Como en Twitter Pero la gran diferencia De lo que me pasó A mí en Chile Con la xenofobia Y lo que ocurrió En este programa Es un delito No, es que la mujer Cometió tres delitos En contra No de Oscar Alejandro Totalmente Sino de toda una nacionalidad Y que me sentí Tienen el deber De denunciar A esa coño de su madre Que sigue suelta En Santiago Exactamente Pero lo que ocurrió En este programa Es que sacaron A la luz pública Algo que supuestamente Le pasó A un pana ¿Y por qué tú No te rechaste con No te molestaste con Inmediatamente le escribí ¿Tú le dijiste Que te perdonabas Y le invitabas al podcast? No, no, no Eso no fue Primero nunca se habló De disculpas Lo que sí te puedo decir Es que le escribí Como que Epa, ¿qué pasó aquí? No entiendo nada Ay, no Estaba borracho Estaba borracho Y por culpa De que me dieron Unos shots del ron Que me están dando Ustedes a mí Entonces Dije eso Chismoso este episodio En este programa Cuando un invitado Dice algo Que por culpa del ron No puede salir Hay un pacto Que uno puede decir Quítame esto Se puede editar En 99% Se pueden cortar Pedazos del programa Que tú dices Coño, esta era No me gustó ¿Verdad? Y al final La audiencia nunca se enteró Que ese comentario salió al aire Pero no lo puedes hacer Cuando ya salió el episodio Tienes que Antes Tienes que tener Conciencia De que tenemos Un equipo de trabajo Y no podemos estar editando Entonces, coño ¿Dónde comienza mi molestia? Si nosotros decimos algo Que yo soy dueño De mi palabra Inclusive Tanto así Que lo que diga Abelardo Yo no soy responsable Yo lo que hablo Es de Isra Lo que dice Abelardo Y viceversa No es responsable De lo que yo digo Si yo la cagué La cagó Isra Exacto Hablame de alguien Porque aquí todo se sabe En Miami Hablame de alguien Que te haya dicho Este chamo me tiró O de algo Este chamo es traicionero Este chamo me robó Este chamo es chavito Algo Algo Todo se picaron Con Kun Aguaro Aquí nosotros estamos En un podcast Pero si se te mandó El video ¿No crees que tienes Un poco de culpa En no haber dicho algo? Ajá Ok ¿No piensas tú en eso? No, estoy muy chica Si tengo que asumir Parte de la responsabilidad Ok Es que nunca me imaginé La repercusión Que iba a tener ¿Me entiendo? De hecho apenas me dijiste Borré el clip Sí, o sea Como que El mismo que te había mandado Exacto Tú me mandas esa vaina Y a mí lo que me da es risa ¿Me entiendes? Ja, ja, ja Pero de ahí A lo viral que se hizo O sea Jamás pensé que eso Iba a tener Y gozar de credibilidad Además Pero entonces ¿Tienes un poco de culpa? Asumo un poco de culpa Ok Asumo un poco de culpa Dime un amor platónico tuyo Mira Ya va Un amor platónico Coño Así Saquefron No, ya no me gusta Saquefron Pero que sea Que no sea hetero Un bicho que Con el que tú puedas No sé En este momento Dime uno Tienes uno Un amor platónico O alguien que tú dices Coño Me gustaría No se me ocurre nada En este momento Estoy borrado No marico, no Bueno Saquefron dice Me cogí con Oscar Alejandro Y fue el mejor polvo Lo publicamos Ahí te molesta Guau Qué buena comparación Yo conozco a alguien Que dijo que se cogió Yo me hice ese cuento Pero eso es más mentira Bueno ¿Tú te sabes ese cuento? Sabes Ya ¿Qué ibas a decir? No, yo tengo un cuento De alguien que cogió Con un famoso ¿Verdad? Ok, después lo hablamos Fuera de cámara Exacto Pero bueno No se ha dicho ¿Me entiendes? Es tremenda comparación Aparte dice un dicho Quien come callado Come dos veces Me encanta ese dicho Pero sí Marico, yo soy así Sí Pero si Saquefron dice Se dice pecado Alejandro me echó la tal Ahí no te molesta Ahí estás claro Que no te molesta Coño, qué buena comparación ¿Verdad? Sí Es la dualidad De todo esto Exactamente Es la dualidad Coño, vale Qué carajo más filósofo Te he puesto un shot ahí Mira Qué fuerte Qué fuerte lo que acabas de decir ¿Por qué? O sea, porque Si a lo mejor se revela un día Que cogí con Zac Efron ¿Te lo cogiste? Entonces No me hubiese molestado Ya va ¿Te lo cogiste? Este es el clip Este es el clip Este es el clip ¿A que viene? ¿Qué? ¿Será? Wow Es duro ¿Tuviste una noche Con Zac Efron? Los caballeros No tenemos memoria Es verdad Sí, sí Es una muy buena comparación Yo conozco A una chama Que estuvo con Alguien de un boy band famoso Y le mandaron A firmar un papelito Que no puede hablar Yo conozco A una chama Que se encontró Con un famosísimo 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 Y tuvo sus cositas con él Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Yo iba a decir una vaina ahorita Para cerrar el tema Ah Que nada de esto hubiese pasado Si No te hubiesen dicho Que si nos avisó Para quitarlo Que si la vaina Que si peo Que si este Yo creo que si eso No hubiese pasado Ahí no hubiese vivido Porque ahí nos echaron Para el agua A nosotros Y te echaron al agua A ti con nosotros Pero siempre La verdad sale a la luz Y eso es muy importante Yo te mandé screenshots De audios O sea Screen recording de audios Screenshots de pantalla Para que tú vieras Lo que en verdad Estaba Porque siempre hay dos caras De la moneda Siempre hay dos caras De la moneda Te queremos Y yo a ustedes Salud, salud Ahora vamos a empezar Este episodio Como los episodios Que siempre hacemos Empezamos este episodio A partir de ahora No, no, no Oscar Alejandro Lo tiene que presentar Espérate Estoy muy cortado Háganlo ustedes No puedo Hola, mi nombre es Oscar Alejandro Y hoy voy a mostrarte Cómo tener un episodio exitoso Sin ser chismoso Primero te invito A que des like a este video Te suscribas a este canal Porque es gratis Nos encontramos aquí En la ciudad de Miami Con nuestro invitado El otro Oscar Alejandro Marico Me estás agarrando pa loca Chamos El bullying al máximo por ciento No Yo soy fan Marico Me veo tus videos todo el tiempo Somos fans Tú entras Tú hablas mi home Y salen tus videos Sí, sí, sí Ya el drama Gracias, gracias, gracias Por eso me lo sé ¿Cómo es que me lo sé tanto? Gracias Es porque me lo veo Me imagino Veo Oscar Alejandro Veo a Gabriel Herrera Y veo a Fogonix Esos son mis tres favoritos Todos venezolanos Altos panos los tres Los dos Los tres Yes Dos locos de viaje Yo también veo Yo veo los locos de viaje también Y los locos de viaje Los locos Soy más loco Sí Y mucha gente más Pero ¿Qué ha pasado en tu vida? Habla Ténnos al tanto ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? A mí me pareció que en Chile La quedada Hiciste una quedada Y se llegó mucha gente Eso me pareció muy arrecho Sí, sí, sí Me pareció muy arrecho Y también la que hiciste en Argentina Ah, sí, súper curio Tiene mucho poder La Argentina Sí, bueno, nada Yo vi que estabas con un chamo Con boletica ¿Con quién? Con un chamo que estabas por una parte Que ten un bicho Y tuviste que bajar la cámara No me estás grabando No me estás grabando Ah, tú viste el video del barrio Yo veo tus videos Te estoy diciendo que yo veo tus videos Viste el video del barrio El barrio de las cariñosas Tú no me crees Sí, sí, sí El barrio de las cariñosas Exacto El video es que así Se pone a pelear Claro El capo del barrio Sí, sí, sí Wow Me encanta que ahora los youtubers Estamos en todos los aspectos Inclusive hasta en los barrios peligrosos Es como un boletica Es un boleta argentino ¿Qué es un boleta para ti? Coño, una persona No malandrita Que calle Exacto Un tipo calle Un tipo calle Un tipo calle en Venezuela El plug El plug Así se le dice en Argentina Bueno, no, no El nombre del chamo Que me hizo el tour Por el barrio Constitución Se llama el plug Un chamo del barrio Que tiene un canal de YouTube Que me imagino que es el plug El plug, ¿no? O el enchufe Exacto El enchufe En Venezuela sería otra cosa Exactamente Aquí el plug es también Como que la conexión Correcto De, puede ser lo que sea Una venta de Alto panas Narcóticos Me encanta saber Yo tengo un plug Me encanta que un chamo del barrio Ahora tenga su canal de YouTube Y le cuente al mundo La realidad de lo que se vive Donde nació Me encantó Hace falta como que todo también ¿No? Vídeo menos vacilo Full cuando le preguntas A la gente en la calle Sobre el presidente Sobre el gobierno Porque ahí tú ves en verdad Lo que está pasando Y la opinión de la gente Mira, bajó demasiado el mood Vamos a poner la vaina picante Ajá, ¿qué pasó? Picante, picante, picante ¿Viste que el dramático es el? No, no, no No soy dramático Lo que pasa es que vamos a hacer Que el tiempo en este programa Valga la pena Aquí dura dos, tres horas ¿De qué te cuento? Valga la pena Mira, tú sabes que en esto Ya te tengo un chico ¿Te tienes que ir? No, vale Yo vi un tuit de ahorita Que quiero hablar de ese tuit ¿Oíste? Ah, estuvo bueno Ah, pero dije ¿Qué chisme vas a ver? No, no, no No, tú sabes que en estos días En estos días Se estrenó acá en Miami Una obra de teatro Vamos a mandarle un saludo A nuestros amigos de Afterglow Exacto Yo te vi una historia Que estaba subiendo Afterglow Es una obra Donde hay una historia homosexual Donde hay tres hombres Quienes se ponen en la tarima Completamente desnudos 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 En bolas En bolas Nada, nada O sea Ni medias Resulta ser que En el preestreno de la obra Como para el calentamiento Del asunto Invitan a un público Bien cercano Como para que dé Las opiniones De lo que está a punto De pasar Eso lo hace en todas Las obras de teatro Exacto Un pre-screening Una pre-obra Adivina quién estaba De primero En esa obra de teatro Viendo a esos tres hombres Desnudos Abelardo El señor Abelardo No, pero está bien El señor Abelardo ¿Qué pasa? Que el productor De la obra De la obra Sí Ha sido productor De mi show De stand-up Y me invitó Claro Me dijo esto No, y él me dijo Esto es lo que va a pasar Y yo dije ¿Qué? Quiero ir más A ver esta obra De primera fila No, no, no Yo fui Y vacilé bastante Está muy No, no De tercera Cuarta fila Primera fila Entonces mira el chime Mira el chime Estuve de último Porque la sala estaba full Ajá Está soldado Todas las funciones Ajá Entonces claro ¿Qué pasa? Este Cuando tú vas para el teatro La gente se reúne al principio Para comprarse un vinito Una cosa, ¿verdad? Ahí no vi a Abelardo ¿Ok? No, porque yo llegué tarde Entramos a la obra En backstage Estamos en la obra Ok, entramos al teatro Ra, ra, ra Comienza la función Yo me tengo que ir al baño Porque me está haciendo pipí Y cuando veo a Abelardo En la escena Así, así, así Así Así, así Que porque nadie lo viera Así, así Así, así Con la gorra Con la gorra No, no Estaba así peludo Peludo Así Cuando regreso Abelardo Ya voy a saludar A mi pana Abelardo Y yo voy a parado Y cuando me fui a despedir De Abelardo Se había ido Se había ido O sea, para atrás Claro A darle cariño A los actores Para felicitarlos La pregunta es para ti Mi hermano ¿Te gustó la obra? Increíble ¿Te gustó? Increíble obra De verdad Vayan a verla Muy buena Es una obra de Broadway La trajeron para acá Para Miami Correcto Está muy buena Y me encantó Chamo Cuando estaba Los silencios Se escuchaban Todos El público Que el 80% Eran gays Sí Se escuchaba Una tensión Una tensión Y yo decía Verga Que hay unos huevos Parados en estos momentos No había tantas mujeres ¿No había? No había casi No había casi mujeres Había ¿Qué pasa si a un actor Se le para el juego En plena tarima? Bueno Yo siento Yo siento que No pasa Sí, pero ese es como incómodo Me da pena Que pena Yo siento que no debe pasar Por los nervios de los actores Los actores están nerviosos Y esa gente no está pendiente de nada Ahí roce Eso sí Ahí roce Sí El huevo se roza con huevo Sí, sí, sí Una cosa Una cosa bien erótica Sí, sí, sí ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu apreciación De ver ese momento Bastante tenso Entre tres chamos Que están ahí Fingiendo Actuando Están teniendo sexo En Amsterdam Es súper común Esas obras ¿Dónde? En Amsterdam En Amsterdam Para mí Eso es arte 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 Está súper bien escrita Estuvo brutal O sea, eso es arte Todos esos movimientos O sea, no puede que ir a hacer Todos esos movimientos Actorales Y de arte No puede que ¿Recomiendas que el público Heterosexual Vaya a ver una obra Donde hay tres hombres Donde actúan teniendo sexo? Si no tienes prejuicios Y tiran No, no O sea, actúan Actúan que están Fingen tener sexo Si no tienes prejuicios Y eres una persona Bien abierta Ve a ver Pero están desnudos Completamente Exacto Me dio mucha risa, hermano Marico, a mí no sé Si soy tan fan Sea heterosexual Sea homosexual Sea como sea Sea, no sé No soy tan No me llama la atención Quizás porque no lo he visto nunca Sí Pero no No es algo como que Verga, quiero ir a Vamos a ver Sí, no sé Arte erótico Sí, no soy fan Ok De arte erótico Eso Ok, está bien Sea, ojo Te estoy diciendo Sea homosexual Sea heterosexual Sea lo que sea Yo estaba así Te lo juro Estuve así No, tú sabes que La baba sí que viene Tú sabes que Acá se Bueno, se siente La comunidad LGBTQ+, Como un chavo en vivo, ¿no? Más o menos Abelardo tiene una gran fanaticada En la comunidad Entonces, imaginar Imaginar que Abelardo Pueda tener acercamientos O no se le huele a la casa Coño La jefa me preguntó ¿Qué tal es tú? Yo le dije, brutal ¿Tú tú ves es mojado? Oye, porque los tipos Claro Los bichos divinos Por más que sea Los bichos divinos Escogieron bien el elenco Claro O ver a Abelardo En esa sala Te eleva Las posibilidades La imaginación La posibilidades Si Abelardo está aquí Si Abelardo está aquí Capaz sale confundido De esta obra de teatro No, pero por lo menos Si me estás diciendo 80% era gay Y están ahí Y ven Abelardo Que ya Abelardo Tiene una fama En la comunidad Ajá Eleva las posibilidades De que Abelardo está aquí Tú dices que hubo Conversaciones After 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 Glow Abelardo Abelardo estuvo aquí ¿Será? ¿O no será? Oscar Capaz sabe de eso Salud Salud de eso Salud de eso Tras bastidores Mira cómo nos relajamos Hasta yo me lo pregunto Mira cómo nos relajamos Nos relajamos Mira, ajá Hubo un tweet De Oscar Alejandro En Twitter Salí a comer Con alguien Y la persona No tuvo ni la esencia De sacar su cartera Para pagar Qué buen tema Mira Yo soy muy twittero Arroba En los carales Bueno, x0 Me enteré recientemente Que la plataforma Te banea Si dices twitter Tienes que decir x Ok ¿En serio? Chamo, sí Esto me pasó esta semana ¿Censura? Sí, sí Si tú dices twitter El algoritmo Te baja el tweet O el post Ok Y tienes que decir x No puedes decir twitter Está bien, está bien Buena norma Chamo, qué arrecho Mira, el tweet llegó A 427 mil views Jamás me hubiese pensado Que una escena fallida ¿Quién fue? Que tuvo esta semana Este Iba a llegar a alguien ¿Quién fue y por qué la Jose? Este La Jose nos saca la cartera Y mete la mano en fuego Wow Lo que pasa es que No, no, no voy a decir quién fue Porque ya sabemos Que lo que se diga acá Se vuelve viral Y no queremos meter en problemas a nadie ¿Le ponemos un pitico enfrente? No, no, no ¿El editor si le decimos? No, no, no Si, el editor si le decimos Él pone el pitico Él pone el pitico Ok Confía, papi Confía, confía Y no me ponchen a mí O sea, poncha la cámara a ellos Ok Fue con un tío ¿Viste? Ok Ah, ok Entonces a mí me gusta Porque lo que realmente ¿Es español? No A mí lo que me encanta Desde el tweet Es que como yo no aclaro Con quién fue Claro Se empezó a generar Un hilo de debate Acerca de quién paga la cuenta Claro Ok Entonces, claro Si tú revisas Y te vas a mi cuenta X Arroba El Oscar Ale Y ves los comentarios Que más la gente me preguntó Fue Bueno, pero quien invita Es el que paga la cuenta Estamos todos de acuerdo A que eso es así Pero, ¿y qué pasa Cuando tú cuadras una cena Y literalmente lo que fue Póngase que yo Hubiésemos cuadrado esto Con ustedes Muchachos Nos vemos esta noche A las 9 para cenar Dale, perfecto Buenísimo El de la idea De ir a cenar Fui yo Correcto Y ustedes me dijeron Dale, Silvia Nos vemos ¿Dónde? Bueno, no sé En tal restaurante Yo creo que todos somos grandes Como para Claro Entonces a mí me diera pena Una pena No sé ni siquiera el amor Era vergüenza Lo que sucedió Es que si bien es cierto Me hago responsable De la idea De haber Dicho Para ir a cenar En la noche Exacto En ningún momento Te voy a invitar Oye, te invito a comer Te invito a cenar No, le dije Oye, nos vemos esta noche Para cenar Dije, dale, perfecto Y al final Cuando pedimos la cuenta Una cuenta que por cierto No fue nada económica Porque estábamos tres personas Y pedimos varias appetizers Y varias entradas Y varias comidas Este, cuando llegó la cuenta Pues se pone el plato en el medio Nadie agarra la cuenta Evidentemente Yo que soy un caballero Bueno, alguien tiene que ver Cuánto fue Digo acá Yo pongo mi tarjeta Y la pongo en el medio Y la otra persona Que me inspira A redactar el tweet Se hace loco así ¿Y la tercera persona? La tercera persona Era una menor de edad Ah, ok Ok La que claramente se sabe Que es una persona menor de edad No paga la cuenta Claro, pero por lo menos Los dos adultos Pero los dos adultos Pagamos, ¿verdad? Entre los dos Y mira, o sea Fue chimbísimo O sea, porque tú asumes De que yo Tengo que pagar la cuenta Eso es tan común, marico Me ha pasado Muchísimamente con conocidos Y gente cercana Que marico Vamos a comer, no sé Ocho personas O lo que sea Y tipo Nadie hace nada Porque todo el mundo Se pelea Para no poner la tarjeta Mira, es más No, yo paso cele Yo paso Y entonces se ahorran los taxes Se ahorran la propina Se ahorran la vaina Entonces te dividen Agarran la cuenta Ok, no Los míos fueron Fueron 15 Pero papi A eso le tienes que agregar Taxes Le tienes que agregar Propina Le tienes que agregar Un poco de cosas Que la gente Se hacen los locos Y a mí Marico Menos más a mí No me enseñaron así Y hermano Dale, marico Bueno, X Ya yo sé Que si no te invito más Marico Es como que La persona que tú invitas A una fiesta A una reunión Y ya con las manos vacías Mira, puntualmente A mí me gusta Porque yo soy un caballero Soy un príncipe A mí me gusta Pagar la cuenta He descubierto recientemente Que tengo Ese gustico Puede ser que es morbo Te excita O lo que sea Te enseñaron así Exactamente Lo aprendiste Desde alguien Con la gente Que tú creciste Pero a mí me gusta Al menos Que si tú estás cenando Con otra persona Haya el amague La actuación Y tú tengas el placer Porque a mí me da placer Decir No te preocupes El cámara lenta Yo pago Yo pago Yo pago Y pongo la tejeta Ras Y si no, no Pero, ¿sabes? Exacto Yo quedo como un príncipe A mí me gusta decir Mira, Oscar pagó Se te pone unos puntos ahí Pero, ¿sabes? Déjame decir Déjame decirte No, no, no Yo pago ¿Para qué tarjeta? ¿Para qué tarjeta? Era Platinum ¿Cuántos puntos tienes? Bastante ¿Cuántos? No sé, no sé Pero el tema está Es que eso da placer Pero que tú Intuyas Ah, no, bueno Estoy saliendo Pero busca ahí ¿Cuántos puntos tienes? Estoy saliendo Oscar Alejandro Quiero saber cuántos puntos Tiene Oscar Alejandro En American Airlines Primero, si te dicen Te invito Ya es otra cosa Claro Ya es otra cosa Pero lo que me pareció Desagradable Es que la otra persona Intuya A que como está saliendo conmigo Pues no tiene que pagar Me parece de mal gusto A mí me pasó A mí es alto red flag Marico Alto red flag Por lo menos Me parece demasiado atractivo Una jeva que sea tan Tan Caballa Llegua, yegua Llegua Caballa, caballa Llegua Caballa Porque yegua es como yegua Suena a que eres físicamente una yegua O la potra zaina La caballa La potra zaina Que entendió, entendió Te agarra y diga Marico Yo soy jefa aquí Pacata Marico Esa vaina a mí me atrae Ya después Cuando uno se va conociendo Marico, tranquilo Pero, no sé Siento que Uno quiere una pareja Que también sea Coño, yo soy una lacra Yo quiero una lacra Que también conmigo Y lacra en algún sentido De la palabra No digo lacra de querer El año pasado me pasó esto Que una chica me dice Te invito Te invito Porque yo le hice un favor Te invito Porque me hiciste este favor Dale La busco Vamos a comer al lugar Pedimos Comemos Llega la cuenta Yo estoy ok Me están invitando Y la chica me dice Le falta un poquito el cuento Porque tú lo contaste en un podcast Como que Te dijeron Ayúdame a leer una vaina Y después yo te invito Como no No fue así No, no, no O sea, fue otro cuento No Ajá Cortamos esto Entonces la chica me dice ¿Pagas tú o pago yo? Porque la chamba se quedó así Como que Y yo Ahí uno me une a la hija Pago yo Tranquilo Claro No pasa nada Me estás diciendo que te invito ¿A qué te pones con ese huevo? Nada Ajá Y para ti quedó mal la chica Claro Quedó mal la chica Claro, porque me estás diciendo Te invito Ok Está en el mensaje Te invito Y al final Quien terminaste pagando fue tú Claro Mira, yo creo que Para resumir este cuento Aquí hay que tener Reglas de cortesía Ok En el sentido de que Al menos Si tú estás en una cena Y Te toca el momento de la cuenta Aunque sea Haz el esfuerzo de Y El amague ¿Me entiendes? La actuación Más que amague Es como que Bro, estamos grandes hermano Exacto Si es un carajito Está bien Pero si somos grandes Pero yo creo que Eso dice mucho Porque al final del día No te van a volver a invitar Claro Y como te digo Es tan sencillo Como que la persona Que te invita En una reunión En una casa Y llega con las manos vacías Lleva algo Marico Lleva algo Es un abricorcho Lo que sea Reglas de los modales Y yo siento que eso Se aprende en la casa Marico Aunque no lo creas Yo me he quedado Tan impresionado De conocidos cercanos Y yo tampoco Quiero juzgarlo Porque no te lo enseñan Eso lo enseñan Marico Eso se aprende Son valores Son valores hermano Marico Son valores hermano A ti nadie Te tiene que mantener Usted es grande Ponga su vaina Pero normalmente Hay veces que no Te lo tienen que enseñar En la casa Para que tú lo aprendas Pero lo aprendes En la calle Y lo importante Es que lo aprendas Hay cosas que yo hago Ahorita que no me lo enseñaron En la casa Claro Pero me refiero a que Lo importante es que lo aprendas Pero hay gente que no aprende O no tienen las ganas De aprenderlo Mira fíjate tú Que entre tantas De las respuestas Que produjo el post en X Fue que eso se tiene Que discutir Antes que comience la cena No No se tiene que discutir O sea tú te imaginas Estar en la puerta De un restaurante Y antes que comience La cena O antes que te sientes Diga Ay ya va perdóname ¿Y quién va a pagar aquí? Eso es horrible 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 No se dice Que las reglas De las buenas costumbres Es que cuando llegue La cuenta A menos que expresamente Se haya dicho Yo te invito Si eso no se habló Es que tú hagas El intento De pagar ¿Tú te imaginas Que los restaurantes De ahora en adelante Pongan una alarma Una alarma Que la otra persona No pagó Y todo el restaurante Se entera De que la otra persona No pagó Bullying Inclusive cuando me dicen Yo te invito Igual yo saco O sea yo no Eso a mí no me dicen Como tal Bueno capaz Y pasa mucho A mí me ha pasado muchísimo Que dicen Yo te invito Y vaina Y paso la vaina Y se hacen los locos Y no pagan Y es como que Tú sabes que queda Súper bonito Yo no te voy a pelear Tú sabes que queda Súper bonito En el escenario De que no te dejen pagar Y que alguien asuma O sea Pagar la cena Por completo El otro Digo bueno Déjame dar la propina Y tú Das un poquitico ahí Exacto O sea como representativo Es bonito Mejor que nada Y el punto De esta conversación Y debate tan interesante Queridos amigos Amigos Claro que sí Es que no es un tema De dinero Porque no estamos hablando De quién pone la plata Es un tema de educación Exacto Y de las intenciones Que la otra persona Tiene contigo O sea Y tú te imaginas Que te vayas a sentar En una mesa con alguien Y de una vez Con la intención De no voy a pagar A mí se me enciende El red flag De que me van a chulear durísimo O de que me quieren chulear Ahora Entre una nueva Una cita Una primera cita Sí ¿Quién tiene que pagar? Los dos pagan ¿Los dos pagan? Los dos pagan Ok Sí O sea la primera La primera A menos que expresamente Se haya dicho Te quiero invitar a comer Ok Pero las dos pagan En tu mundo En mi mundo Y en el de todos Pero tú sabes Que en este mundo Es más difícil Es diferente Yo pienso igual también No es más difícil Es diferente Pero quizás es visto Porque es como un 50-50 De la gente que piensa Que sí Y que piensan que no Bueno A mí me gusta Si es la primera cita Yo invitar Mira En el mundo Así de una Y que no No, no, no Mira En el mundo LGBTQ+, Ok En las primeras citas Pagamos los dos Ok Pagamos los dos A menos que Bueno Yo digo Mira Yo te quiero invitar Mi amor Dale, perfecto Y después se sabe Que en la próxima cena Paga el otro Exacto Y hay un balance Exacto Es rico Porque es de caballero Pues quedaste como un príncipe Ok El macho proveedor Ok El macho proveedor Que paga Estoy de acuerdo Ok Y es cool A nosotros nos gusta Ser el macho proveedor Sí ¿Y te ha pasado De que no te dejan pagar? Claro Buenísimo Y esa otra persona Queda como un rey No, no vale Yo pago, yo pago Yo pago Y la contraparte También te ha pasado Y como sé que eso Es un ping pong rico ¿Me entiendes? A veces tú te gusta sentirte Que te invitan Porque la otra persona Coño, Abelardo invitó Ojalá me pasara Marico A mí mis panas Yo siempre soy Pero siempre trato De dar sin esperar nada Pero a mí Pocas veces Panas míos me invitan Mira, ponte que Yo siempre invito Marico Déjalo así Pero pocas veces Amigos míos me invitan Mira, tú te pones a ver Ojo Y no lo No estoy Cuando yo lo hago No lo hago con el A ver la próxima Marico No lo hago con eso Porque me enferma Tipo Yo desligo De una vez Mira, es que es más Mira, vamos a imaginarnos Este potético caso De que al cenar Al salir de esta conversación Nos vamos a cenar los tres Ok Y que Abelardo agarra la dorada Y dice Yo pago No, eso no va a pasar Bueno, pero imagínate que pase ¿Me entiendes? Tú te sientes bonito Porque es árabe Marico Te he dicho No lo invitas jamás Abelardo le va a vivir Jamás te he escuchado diciendo Yo pago toda la cosa Nunca te he invitado nunca Sí, pero no te estoy diciendo En un grupo Tipo Tranquilo muchachos Yo los invito Nunca ha pasado Mira, pero la expresión En el momento cuando tu amigo Tu culo, tu pareja Yo tampoco he escuchado de ti De un grupo ¿Cómo? De un grupo no he escuchado de ti Yo siempre la paso en eso Entonces tú estoy diciendo Que lo estoy contando Mira, a mí me gusta Siempre soy el que pone la tarjeta Siempre soy el que paga Siempre soy el que Pero marico Para eso trabajo Y para eso me pago tu culo Pero tiene que habersele de vuelta Pero para eso no Marico A eso yo invito Pregúntale a todos mis amigos Marico Por lo menos varias veces Los he invitado Mira, en el hipotético caso Que estamos nosotros en una cena Y Abelardo dijera Tranquilo muchachos Yo invito A mí me haría sentir muy bien Porque es una expresión De coño Que Abelardo nos quiere Exacto O sea, verga Que el amor de este pana Es genuino A que invitó Pero déjame hacerlo ¿Me entiendes? Yo te quiero dar la oportunidad De que tú tengas el placer De decir Esta cuenta salió en 200 dólares Y va por mí Coño Qué momento tan solemne Qué momento De la coronación Abelardo está facturando Pero no Horrible Que yo me quede Con los brazos cruzados Y asumir que tú vas a pagar Me parece Una mala educación Totalmente Despropósito Este es el punto No se diga más No se diga más Estoy de acuerdo contigo Caso cerrado Chocito, chocito Chocito por eso Alright Chocito por eso Coño, tenemos 1 con 57 Hablando paja ¿Te tienes que ir? No Podemos dar dos horas Ok Tranquilo Está apurado ¿Estamos en el Patreon O estamos en la parte pública? Estamos en YouTube Saludos a toda la gente En este momento Estamos en YouTube Eh ¿Cuándo fue la última vez Que invitaste a alguien? Bueno, esta semana Ah no Esta semana Cuando hice el tweet viral Que dije Abelardo ¿Esa fue la última vez? Esa fue la última vez Que me tocó invitar Obligado Porque a confesión de partes Yo no quería invitar esa cena Lo quiero confesar Ok Yo quería que la otra parte Pagara la otra mitad Y de ahí vino tu molestia Hace un tweet Y de ahí vino la molestia De que yo publicara el tweet ¿Lo hiciste ahí mismo O después de...? Al día siguiente Cuando recordé la vaina ¿Sandrías otra vez Con esa persona a comer? Como ustedes ya saben Quién es Ok Estoy casi que No que obligado Pero sé que la situación Va a volver a ocurrir Lo invitas para un lugar Más barato Es correcto Unos perros ahí McDonald's A veces los perros Están caros en Miami ¿Tú crees que te invite Para la próxima? No, no va a pasar ¿No va a pasar? Porque ya me han pasado Las dos veces Ah, ya es segunda vez Ah, ya te tenía ahí Agarrada de las bolas Con razón Y te explicas ¿Y tienes ganas de decírselo En algún momento? No No, no, no Eso no se dice No, no, no Uno es caballero Uno es un caballero Y el universo Se encarga de eso Yo no diría eso No, no, no La vida te lo recompensa Marico Así es Yo creo en eso Yo creo en que La vida Uno no tiene que dar Sin esperar nada Al recibir Absolutamente Y decidiste Porque te nació Y marico De pana que cuando uno da tanto Se te regresan tantas vainas Marico Que uno Por eso es que yo no me preocupo Por esa vaina No, y se siente sabroso Invitar Se siente sabroso Se siente Para eso uno trabaja Claro, claro Para eso uno trabaja Totalmente Para invitar Tú sabes que en estos días Me dijeron Bueno, al menos Bueno, es que Tú te vas al comentario en X Y es darte banquete De cada una de las respuestas Y uno de los comentarios dice Bueno Oscar Al menos te gusta pagar No como otros influencers Que viven del post Para que le regalen la vaina Y es verdad A mí me gusta pagar Porque el tema del compromiso De llegar a un restaurante O lo que sea Y decir Oye, mira ¿Será que Vamos a un par de panas Y te publico en un post? Me da pena eso A mí me da pena Yo nunca he pedido eso Jamás Jamás en la vida Eso se da Se da Y quién te crees tú ¿Me entiendes? Eso te lo dice el dueño quizás Le dice Mira, coño Ven para acá Y no hay peor No, y es aparte Subestimar tu trabajo Claro, si el dueño viene Y te dice Esto va por la casa Marico, muchas gracias Se lo aprecie mucho Y a veces Marico, a veces Ni siquiera dejo Y dije No, no, marico Yo pago mi vaina Claro A mí me gusta pagar Me pasó ahorita en Venezuela Y todo Fui a cortarme el pelo Y fue como que Marico, yo te lo regalé No, no, hermano Déjame apoyarte tu negocio Porque quiero apoyarte el negocio Yo te pago tu vaina Perfecto Me siento bien Porque estoy apoyando una vaina Porque si de verdad El apoyo de verdad Viene en tú Apoyar la vaina Como si un pana Te invita a una vaina O tú hagas un show O una vaina Yo te voy a apoyar No es ir Que sea genuino Exacto Pero sin que te lo pidan ¿Sabes? Tienen más valor Mira Sin embargo También hay que darse a valer Porque vamos a estar claros Que en esta balanza De quién da más Y quién da menos Uno también tiene que darse El puesto del trabajo de uno Por ejemplo En estos días me pasó En un restaurante Que fui a desayunar Y me dijeron Este Señor Oscar Alejandro Queremos regalarle El desayuno Y dije No Porque yo puedo pagar esto O sea En la cuenta Habían sido 18 dólares Si no me equivoco Sale más caro Mil veces tu historia Exactamente O sea Evidentemente Ese negocio Le interesa Que yo ponga el post Porque mi post Tiene un valor Mucho más alto De lo que tú me estás dando En intercambio Por el desayuno Y dije No amigos Muchísimas gracias Para una conversación comercial Podemos conversar Pero te dijeron Para que subas una historia Se sobreentendía No a veces no Es que ahí está el tema Es que como Este es un tema tan gris En el que se supone Que si yo te doy un regalo Tú automáticamente Estás aceptando Que vas a publicar Entonces Si no lo haces Quedas mal Porque vamos a estar claros Y aquí Es un tema Que estoy hablando Con muchísimo respeto Y qué bueno Que estamos tocando el punto Porque sé que Va a valer la pena Que la gente aprenda ¿Verdad? Tú tienes un negocio ¿Verdad? Y yo voy a invitar A Abelardo Y a Isra Del podcast 99% Y les voy a invitar Unas copas de helado Ustedes quedan Como unos coños de madres Y unas ratas Con el negocio Que si les regalan Dos copitas de helado Y no ponen nada Ustedes son unos coños de madres No, porque si me lo estás regalando Te lo regalaste No, no Porque si tú vas después Varias veces ¿Qué me pasó? Mira Me pasó un lugar Que yo he ido 10 veces La primera vez Que fui a este lugar Este lugar Me dijo Te regalamos la vaina Y yo Ah, coño Gracias y tal Yo quise pagar Coño, déjame pagar Ok, yo en verdad Ese día no tenía ganas De subir nada Esa semana estaba como Que no quiero subir nada No subí nada Pero ¿qué pasa? Fui 10 veces Y la segunda vez Si me cobraron Porque yo obviamente La primera vez Ellos estaban esperando Que yo posteara algo Es mi punto La segunda Es mi punto Me cobraron Porque dijeron No, este dicho no nos va a subir Pero fui ¿qué? 10 veces Porque en verdad El lugar me lo disfruto demasiado Y no me importa pagar La segunda, tercera, cuarta vez Y obviamente Ellos la primera vez Estaban esperando eso Porque si la segunda vez Me cobraron Es mi punto El negocio Sea que sea Cuando invita a una persona Con muchos seguidores En Instagram Siempre está esperando Que a cambio Le devuelva Aunque sea una historia Yo difiero un pelín de eso A ver Porque yo pienso que Regalo es regalo, hermano Regalo es regalo Es como si yo te dé una vaina Y tú te vas a dar un regalo a ti Y si yo te lo sa Bueno, quizás es mi mente Quizás yo tengo mi propio universo Y pienso de mi manera Y es aceptable Que todo el mundo piense distinto Si yo te voy a regalar algo a ti Es mi regalo, hermano A mí no me tienes que dar nada No me tienes que esperar algo Si tú lo tomaste así De pinga Pero si yo te voy a regalar algo a ti Es un regalo Lo dice la palabra Toma De pinga Si ya es otra cosa distinta Y que como que todo Marico Como por ejemplo A veces Me hacen una invitación Y no me gusta subirlo Porque yo voy Me dejaste pagar Es un regalo No, Marico A veces me lo han dicho también Marico Ya tú nos regalas demasiadas sonrisas Ya tú nos regalas demasiadas vainas Ya es demasiado vaina Y me lo han dicho Y yo Ok Lo tomo como un Como un bro Gracias Mira Yo no sé por qué Yo siento que a mí Se me quitó la virginidad Con esto de los intercambios Y los posts Yo siempre tengo en mi mente De que si yo acepto una invitación A un lugar Es porque la persona Que te está invitando Espera siempre Que tú le regales el post Y yo Como antes de quedar mal O no voy O si voy Evidentemente Hago la publicación Porque yo sé que están esperando Que tú lo hagas Yo creo que hay de todo Hay gente que de pana Lo hace genuinamente Como hay gente que de pana Lo hace esperando algo Y como hay gente que te dice Claramente Mira Marico Estás invitado aquí Y si nos puedes apoyar Con algo Será bien recibida Y ya Ahí tú estás asumiendo De que mira Si tengo que subir algo Y tú verás Si tomas la decisión O no Yo por ejemplo Últimamente estoy Rechazando invitaciones Porque siento que A lo mejor Lo que me van a dar De intercambio Que es no sé Un desayuno Una cena Que puede valer No sé 50 dólares Una historia mía Cuesta mucho más que eso Claro Y yo No quiero ser Ni el coño madre Mal educado Que fue Y te comió de gratis Sin publicar Porque eso primero Yo soy un caballero Y no lo voy a hacer jamás A tener que Estar como en el compromiso De si no Si no Entonces no Yo bueno Te paso el media kit Conversamos Hacemos una estrategia De redes sociales Y si te gusta Bueno ahí está Con mucho gusto Vamos a promocionarnos Nuestro negocio Creo Y creo que es como un valor De nuestro gremio De personas que trabajamos De las redes sociales En darse el valor Del trabajo de uno En el saber El alcance que tú tienes De saber A cuántas personas Te ven diariamente Y que tú Lógicamente Nos regales tu trabajo Poca gente Se dan su valor Y entonces Prefieren que diga Comedia gratis Por una historia Marico Y dan el culo Bueno Está bien Y eso cada quien Hace lo que Pero Si nos ponemos Del lado contrario Porque yo también Soy más usuario De Instagram Que creador de contenido Tú puedes ver A X influencer Que no me gusta mucho La palabra Donde su historia De Instagram Desde que comienza Hasta que se termina el día Es pura publicidad 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 Yo no consumo Esa gente Me aburre ¿Me entiendes? O sea Que es lo que Tú me estás diciendo Está desde que amaneces Hasta que te acuestas Puro dando intercambio ¿Cuál es el valor Que tú me estás dando Como creador de contenido Para verte? Publicidad 100% Hay que tener un balance Aparte de ese Te vas a tener que tomar un shot Lo dijiste ¿Qué? La palabra ¿Qué dije? Lo que va después de 99 100% ¿O dos? Ah bueno Doble Bueno perfecto Está bien Yo no tengo miedo Pero después de ese Ok dale Ese estaba ahí en la mano tuya Tienes que tomarte otro más El tema está en que Ah no se puede decir En este programa El número que viene después De 99 Mira Esa regla no me la sabía Ah mira Sí No se dice en este capítulo El número después de 99 Ah bueno vale Ah pero yo pensé Que tú sabías eso Por un letra Hay que leer Hay que leer La letra chiquita Siempre También está El apoyar también En el local de un par Absolutamente Y eso lo creo 100% Otra vez va en tres Ay verga coño Pero Bueno te lo tienes que llenar Hay un restaurante Que yo siempre Que para mí Es de los mejores Sushis de Miami Saqué rum Que es de un pana mío Y a mí me parece Muy loco Como ese lugar No está lleno Increíble Yo trato de ir Varias veces Marico y publico Lo que yo tengo Es distinto Es distinto Porque es tu amigo ¿Me entiendes? Mi hermano Y quieres genuinamente Apoyar ¿Me entiendes? Pero Si vamos a estar claro O sea Aquí hablando Clairo y raspado Cuando yo comencé Mi canal de YouTube Y mis redes sociales Y estoy seguro Que ustedes también Cuando comenzaron Este podcast Ustedes no le pidan A nadie Apóyenme 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 Jamás Jamás He hecho eso Me parece tan bajo Me parece bajo ¿Me entiendes? Yo también Vamos a apoyarnos Somos venezolanos Porque nos vamos a apoyarnos Venezolanos Porque somos de ahí Estamos grabando Estamos grabando Estamos echando la bola Estamos produciendo Estamos en la cuenta en cero Porque nos vamos a apoyar Una auditoria a mano En cien dólares Estás tibioso A mí eso del apoyo Me genera como un Cortocircuito mental El apoyo llega solo O sea Haz que tu trabajo Hable de ti Y cuando tú demuestres Que lo que estás creando Es bueno Ahí la gente Genuinamente te va a consumir Tu contenido Te va a ver Y no creo en la palabra Apoyo Apoyo es Cuando tú Por ejemplo Un familiar Estás enfermo Y necesitas recaudar Un co-found me Eso es apoyo Pero eso de crear contenido Y apóyame Por no sé Venir al restaurante Apóyame Es como Haz un buen plato de comida Y la gente te va a reconocer Gánate una estrella Michelin Y la gente te va a ir Al restaurante Hay un restaurante En Nueva York Que tiene No sé cuántas estrellas Michelin Y decidieron de la nada Y sea vegano Y el dueño Estaba como que Todo el mundo le decía Al dueño como que Qué bola Estás tirando todo al suelo Y es verdad Es un riesgo Es un riesgo De que tú tienes tu negocio Manejando de una manera Tienes no sé cuántas estrellas Michelin Y hoy en día Y hoy en día El mejor sitio vegano Del mundo Qué increíble Y era Bueno es Considerado el mejor restaurante Del mundo Que era en New York Vegano Bueno hoy en día es vegano Sigue siendo el mejor del mundo Pero Lo fue por no sé cuánto tiempo Y tiene no sé cuántas estrellas Michelin Del mejor restaurante del mundo Estrella Michelin Pero de todas las categorías De todo El mejor restaurante del mundo ¿Cómo se llama? Marico se me fue el nombre Está en el nuevo documental Que se llama Eres lo que comes Está en Netflix Ok Que lo Conversamos el otro día Que te dije De la vaina En ese En esa serie Está Hablan de todo este cuento Que les estoy echando Súper cool Recomendación Eres lo que comes Bueno muy bien Que es literal Eres lo que comes Ojalá eso aplicara también A las relaciones de pareja Que cuando tú No sé Siempre has sido igual Y de repente Eres lo que te coge Eres lo que te coge Los tiros no iban por ahí Eres lo que te coge Pero Si tú por ejemplo Cambias Y a lo mejor Eso pasa Después de los años Y cambias Y ahora eres una mejor persona Que la gente te siga adquiriendo En tu cambio No sé Lo pensé por ahí Yo creo que eres lo que te coge También También aplica También También ¿Tú dices? Sí Sí O eres lo que te coge En el momento quizás También Es un momento loco De tu vida Yo creo que Algo que habla más de ti Es la música que escuchas quizás Por ejemplo Pero no lo que coge Un momento es que eso Tú te puedes coger cualquier cosa Mira y no sé por qué Estamos yendo al inicio De esta conversación ¿Ah sí? ¿Quieres volver? No, no, no Ah Yo creo que es en tu cabeza nada más Sí ¿En cuál cabeza? Sí, sí, sí Ya tú dejaste así ¿Qué pasó con eso? Más nunca Siempre Yo en las tapas de Isra Más nunca dijo Kulish Más nunca Más nunca dijo Yo he aprendido a matar las cosas En su pic Ok, ok Es algo mío Que Que Los mato rápido Mira, por cierto Porque están en el pic No lo vuelvo a hacer Para que Para que se queden leyendas Porque si no No son leyendas Ay, que la día de este bicho Todavía está haciendo eso Mira, por cierto Más nunca dijo Alright, alright, alright Siempre lo hago Viste que yo también te consumo Por lo menos una vez en el Pero no lo veo así como un Como un gafo Alright No, porque Alright llega en el momento Es la misma caricaturización Que tú haces de mí ¿Me entiendes? No, no, no ¿Ves? Hola, mi nombre es Oscar Alejandro Y hoy te contaré Cómo Alright, alright, alright El alright lo quitamos Desde hace ya Yo lo digo Pero no lo digo tanto Ok, ya no Lo digo Por lo menos en todo el episodio Por lo menos una vez Una vez No lo has dicho en este Alright No lo has dicho en este Es verdad Pero ya lo estoy diciendo Ok Coño, no Tienes rato sin Tenemos rato sin decir Alright Yo lo digo más fuera de cámara No, pero yo lo digo más Desapercibido Tipo Alright Ok, ok, ok De hecho las historias Antes era más intencional Esta semana subí una Que me regalaron Una vaina de lift De una película Y subí la vaina Y yo Alright No, mira Pero ya lo haces Menos agresivo Lo he simplificado Claro Muchísimo menos agresivo Eso sí Yo extraño todavía El perreo criminal de Velardo Tiene que haber un rival Que saliste en uno Saliste en uno Un rival No, no, no Ya, ya Las cosas hay que matar Ya aprendiste hermano No, ya Ya, ya Yo no No, es que yo estoy Yo no estoy en eso De hace rato No, no Eso es algo Has crecido pues Eso es algo que se aprende En las redes sociales De Y ni siquiera en las redes sociales En el mundo del entretenimiento Yo nunca olvidaré Cómo Abelardo Logró fama Ojalá, por favor Esta toma esté abierta Yo no sé cómo se va a hacer Está abierta, está abierta No, no Pero así Tan abierta no Ah, bueno Ahí está Ahí está Es su apaclip Abelardo se la pasaba Bailando así Dando culito Sí ¿Te gustaba? Sí, vale Claro que sí Sí, sí, sí Las cosas hay que matarlas En un momento Porque te lo enseñan Todos los grandes Hay ciclos, ¿no? Personajes de De la historia Sí La gente que ha interpretado Personajes La gente que ha interpretado Cosas No están toda la vida Haciéndolo Y si están toda la vida Haciéndolo Es la vida Ok Para mí Lo que yo pienso O sea, yo veo un personaje De alguien que lo está haciendo Por toda la vida Ya en un momento Se cansa, ¿verdad? Sí, 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 sí Y siento que en algún momento Como que empiezan a cambiar también Cosas del personaje La voz La manera Vas evolucionando Pero ¿Estás hablando de Marco, mano? No No Estoy hablando de personajes Yo Ah, porque nosotros dijimos A la voz que cambió de Marco Sí Por lo menos Yo mis personajes Si los volviera a hacer No creo que la voz sería la Soy bueno haciendo voces, marico Es un don que tengo Desde chiquitico ¿Cuál es la mejor voz que imitas? Desde chiquito, marico Yo invitaba a Chávez Desde chiquitico Un saludo revolucionario Pero lo invitaba a la presión Toda mi familia siempre me decía Invita ahí, invita ahí ¿Y cómo seguía? ¿Cómo era? No, marico El carajito era mejor ¿Cómo era? ¿Pero cómo era? Bueno, fíjate tú una cosa pues Nosotros Dale, dale, dale Tengo que practicarlo Esas son vainas que tienes que practicar Igual que los acentos Los acentos desde chiquitos Marico, desde chiquitos Yo siempre he sido como el payasito De la casa Me sentaba en la calle Y así nació Mi personaje en las redes Fue eso pues Tipo yo era el payaso de la familia ¿Tú eres el payaso de la familia? No ¿No? ¿No? Yo era el del salón Mira Pero el de la familia Todo el mundo era payaso ¿En qué colegio estuviste tú? Yo tuve toda una familia de payaso En el Lourdes En el Lourdes Ah, sí En la plena de Bolívar Exacto Colegio de monjas Mira, sí Bueno, a mí me votaron De un colegio por ser payaso Que nos salieron monjas de ahí Me fueron puras Puras chicas malas Me votaron de dos Colegios por ser payaso Puras diaglas Por el payasito Y me dijeron No vas a lograr nada Con siendo payaso del salón Ahí está Ahí estoy, mira ¿Eres todavía payaso? Podcast que está Pegado Que invitan al Cusica No, que viene un carajo Que invitan al Cusica Que invitan al Cusica Arrecho Fest Total, ¿no? Me gustó Me gustó ¿Cuánto fue la última ¿Qué fiesta venezuela tú? En agosto ¿En agosto? ¿Ya lo extrañas? Sí, quiero volver Voy a ser burda, marico No, marico Agosto fue hace seis meses Cinco meses Sí, hace nada Oye, pero tú estás yendo Cada un mes Sí, ya quiero ir O sea Que pases siete meses Seis meses Al menos voy una vez al año Claro, pero Que pases tanto tiempo Cuando tú estás yendo cada rato Y decías Coño, ya el bicho está constante Hay videos que faltan Por hacer en Venezuela Marico, hay tantas cosas Que grabar en nuestro país Marico, hay de todo Tú más descubres Y más ves que Esto no lo han enfocado De esta manera No se ha denunciado esto No se ha promovido De esta manera Por ejemplo, en estos días Me estaba vacilando El video de los dos locos De viaje Que fueron hasta Brasil Por carretera Atravesando toda la Gran Sabana Y se encargaron Con las bolas bien puestas De denunciar El mal estado de la carretera Y nadie lo había hecho O sea, la carretera De la Gran Sabana Estaba vuelta a mierda Y los carajos tuvieron Las bolas de decir Esta vaina está mal Arregla Me gustó ¿Lo arreglaron? No sé pues Pero al menos lo dijeron Bueno, vale a costar El que vio el episodio mío De Venezuela Y si no lo han visto Vayan a verlo Está bueno Se llama Vale la pena ir a Venezuela Yo denuncié al Saime Marico Que cambiaron lo de Hotmail De repente dijeron No, ya no hay Ya no van a O sea, si tú tenías Un Hotmail con el Saime De la nada dijeron No, ya no Hotmail no Pero no te dijeron Como que No te avisan Tipo, mira Oscar Ya no vamos a aceptar Más Hotmail Por favor, cambia tu email No Para la basura Marico, me estás dando Un beta Porque yo No te tienes que pagar Para que te reinicien La cuenta A alguien que trabaje adentro Y lo dije Marico, pasó una semana Y quitaron lo de Hotmail Entonces yo no sé Si fue el podcast Que lo denunció Yo no sé Marico Mi cuenta del Saime Está con mi correo Hotmail Aplaudo Gracias por arreglar O sea, que ya estás jodido tú No, pero ya lo arreglaron Según Mi cuenta del Saime Está en un correo Hotmail Yo tuve que pagar 30 dólares Para que me arreglaran la cuenta Saliste barato Yo no sé en qué episodio Yo dije que el community Del Magallanes No se ha puesto encargado De mandarle una vaina a Belardo No, no De mandarle una vaina De seguir a Belardo Ya va, ya va, ya va Yo conozco el community Del Magallanes Me siguieron en estos días ¿Ah, sí? Yo conozco al pana La cuenta del Magallanes Yo conozco al pana Que maneja la cuenta del Magallanes ¿Cómo es posible Que el community de los leones No me haya seguido a mí? Tanto que yo lo apoyo Tengo mi camisa Me la puse en mi piso Mira, eso lo podemos hablar Ya en este momento El Magallanes me siguió Y yo obviamente Soy fiel fanático del Magallanes Se siguieron Y yo como que Oye Increíble que me hayan Seguido el Magallanes Y les escribí Oye, ¿dónde puedo comprar La camisa La camisa La original La original Del equipo campeón Y me dijeron Te vamos a mandar Coño Mira, si me das 5 minutos Te ubico al community manager Lo podemos sacar al aire Si quieres Así mismo Mira, aquí tienes el cable Ya, pero déjame Para que se escuche Déjame, ya Déjame acordarme El nombre Pero bueno El auxiliar Yo he querido Desde hace un ratito Comprar la camisa Pero aquí en Estados Unidos No la veo Yo le voy a hacer shout out A RS Porque me regalaron una Bien, bien Que son los que estaban Patrocinando a los leones Leones, sígueme a mí Vamos a hacer la competencia A Belardo Vamos a armar algo Cuando comience la temporada Y armamos algo fino Ah, pero yo le doy a los leones No, pero armamos algo fino La línea, por favor Conecta, por favor La línea La línea El canal El ocultor El canal Conectame la línea Buenos días Estamos aquí Aló Aló, aló, aló Conectalo bien ¿Cómo estás? Amigo Amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Todo súper? Chévere Todo fino Amigo, mira Lo primero que tengo que decirte Es que esta conversación Está grabada en un podcast Y está saliendo en la grabación Así que más te vale Que saludes a la gente ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están todos? ¿Qué es esto? Vale Me sorprendiste Mira, mira A ver Para todos Les quiero presentar a Hugo Espinosa Que en este momento Está en Valencia Estado Carabobo Y hasta donde yo recuerdo Tú estabas formando parte Del equipo de Community Management De Navegantes del Magallanes ¿Correcto? Es correcto Fui parte de De todo ese equipo de mercadeo Que rodea ese gran equipo Ah, pero ya no No, no, sí De hecho esta temporada Digo fui parte Porque bueno La temporada para nosotros Terminó ya lamentablemente Pero seguimos activos En redes sociales Ok, ok, ok Trabajando en lo que va a ser La avenida de la temporada O sea, sigues en el equipo Que le maneja las redes Al Magallanes Correcto Ok, mira Hugo Del otro lado del micrófono Está un gran amigo Que a lo mejor no conoces Pero si no Te quiero presentar a Abelardo ¿Tú conoces a Abelardo? Abelardo, claro, claro Abelardo Bueno, Abelardo Justamente Si es por algo Justamente Sorre que te interrumpa Estuvimos hablando de eso Hoy en la oficina Ah, sí Abelardo Habla en el micrófono Habla Sí, me imagino lo que Estamos hablando de eso De la conversación Entre los Magallanes Y yo Sí, correcto Justamente hoy El equipo estaba hablando De eso De que vamos a hacer Sigan a Abelardo Que él dijo Que lo tenían que seguir Ajá Mira, bueno Lo que sí te importa Yo quiero hacer un día Cuando yo vaya para Valencia Quiero hacer el first pitch En un juego Por favor ¿El qué? El primer lanzamiento El primer lanzamiento El primer lanzamiento Ah, bueno Eso hay que coordinarlo Con el resto del equipo De mercadeo Pero, ¿por qué no? Mira, Hugo Lo que quiero decirte Es que por si casualidad No lo sabes Abelardo es Hijo ilustre De Valencia Fanático número uno Del navegante Del Magallanes Y estaba dolido De que la cuenta De su equipo No le había respondido Entonces, esta llamada Tiene como único fin No, ya me respondieron Tiene como único fin Es que el navegante Es el Magallanes Y Abelardo Se conozcan Y coño Cuando Abel vaya para Valencia Quiere ir para José Bernardo Pérez A lanzar la primera bola Claro Claro De hecho, eso ya lo hablábamos Lo de la primera bola No lo prometo Porque no depende Netamente de mí Pero sí es algo Que se puede conversar O sea, pero por lo Pero por lo menos Lo puedes poner al lado Tomándose una foto Con la mascota O que Abelardo Sea la mascota Del navegante Del Magallanes Coño, algo, ¿no? Y le pueden regalar La franela La camiseta del equipo Y la mascota Se quita el ADN Con eso puede contar Yo quería apagarla Pero bien Y con la foto Con Capi ¿Viste? Con Capi Ah, con Capi Que es la mascota Abelardo ¿Hice ya el favor? No, no, no No quería el favor Pero está bien Gracias ¿Viste? Gracias Para hacerlo más formal Hugo Ya está formalizado Bueno, fíjate tú Una cosa pues Hugo, en este podcast De 99% Quedó ya esta conversación Quedada De que le vas a ayudar A Abelardo ¿A qué coño? Que cuando vaya para Valencia Lance la primera bola Y lo vas a ayudar en eso Tranquilo Que eso fue tema De conversación Hoy en oficina Justamente antes de recibir Esta llamada Y ya lo tenemos en cuenta Listo 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 Cuadrado Bueno hermano Amigo Cuando vaya para Valencia Nos vemos pronto ¿Sí va? Dale, sí va Sí va, sí va Cuídate Igual tú ¿Viste? Yo lo único que voy a decir es Leo, Leo, Leo El equipo con más fanaticidad De Venezuela Los Magallanes Yo tengo mis contactos Yo tengo mis contactos en Valencia ¿Viste? Estadísticamente es el equipo Con más fanaticidad ¿Según quién? Estadísticamente ¿Según quién? Busca las estadísticas ¿Las estadísticas de quién? Las estadísticas Que están en todos lados Dale, pero ¿de quién? En el internet Busca Pero ¿de quién? Busca Está bien, pero ¿de quién es la estadística? Busca Yo entiendo Pero hay muchas estadísticas ¿Quién hizo las estadísticas? Agarra el teléfono Pones en Google Pones estadística Equipo más seguido de béisbol En Venezuela Es que yo puedo poner una cosa Y ponerla en Google ¿De quién es la estadística? Ponlo Busca Está bien pues Coño, mira Mira cómo esta conversación Tiene el O sea, es como el círculo No respondió El círculo de la vida Se acabó ponchado Coño, si Abelardo va Va a Valencia Si tú me dices Según la universidad de tal cosa Estadísticamente tal No me estás hablando Y lanza la primera bola en el juego Coño, qué fino saber que yo Eso sí me enorgullece Aporté un granito de arena Total, total Y a mí me enorgullece A pesar de que yo no soy de Magallanes Yo lo hice De que mi compañero Coño, de su equipo pues Yo lo hice en el En el estadio de los Marlins Ajá Coño En Valencia, ¿verdad? En Valencia Bueno, yo no nací en Miami Nací en Valencia Y los Marlins le dieron oportunidades Eso significa, bueno Leones, pónganse las pilas Coño, sígueme Salud Amigo Eso se va Los leones tienen que seguir Vamos, vamos Y tú también tienes que hacer El first pitch El primer lanzamiento Sería un honor Habla en español, hermano Sería un honor Sería un honor Lo pasado gringo El first First, first First Yo toda la vida he dicho First pitch Desde chiquito Desde chiquito Con E Desde chiquito Salud Salud Yo soy venezolano, hermano El first pitch Soy venezolano, hermano Venezolano, hermano Hablamos muy mal ¿Tú lanzarías el primer pitch? El primer pitch No, con todo el gusto del mundo Si crees que la La llegaría Es lejos, marico Aunque no lo quieran Yo lo lancé Yo lo lancé ¿La llegaste? La llegué Pero lo lancé como una mamita así ¿Pero picó en el piso? Y fue bola No, llegó así Pero llegó bombita Pero fue bola baja Varios amigos me dijeron Papi, tenías que lanzar eso con todo Como un loco Y eso es lo que voy a hacer Cuando yo vaya para el Estadio de los Magallanes Lo voy a lanzar como un loco Otro que me gustaría El primer lanzamiento ¿Pero eres loco? ¿Pero qué es loco? ¿Pero qué es loco? ¿En el estadio de los Yankees? Coño Un nivel Estamos hablando de unas ligas mayores Hay que quedar una película Para ir para allá Hay que quedar una película Coño, Yankee Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee, mano El cangri Ahora ya Daddy Yankee te sigue Yo pensé que era conmigo Claro Deberías hacer un video Quizás del O de los estadios De la movilidad Eso es bien El Monumental Los youtubers que están en Venezuela Ya hicieron un video Sí, pero yo creo que a ti Te quedaría más fino Pero por ahora no tengo pensado ir Ok Coño, que hay una tan buena El ronfía ¿No quieres ir para Caracas? Pronto ¿Cuándo vas a ir a Arabia Saudita? Estoy esperando tu vida En Arabia Saudita Este año debería Concretarse eso ¿Has ido? No, nunca Una pregunta que te quería hacer Porque, ajá Yo fui a Tel Aviv Y a Israel En ahorita, en octubre Cinco días antes de que se armara el peo Y tú fiestas en pleno peo Sí ¿Cómo está el peo en el aeropuerto Cuando llegas? Peor que nunca Peor que nunca Y los pasajes están caros Están carísimos Porque resulta Esto es un dato curioso Que voy a compartir La única aerolínea Que está volando en este momento Es el AL El AL Que es la que tiene La estrella de Israel Exacto La aerolínea nacional Y esos aviones Están equipados Con sistema antimisil ¿Me entiendes? Y son aeronaves seguras Para viajar Entonces, mientras no se estabilice La situación La única aerolínea autorizada Para entrar y salir Son esas Porque en el caso de un misil Los aviones pudieran evitar el tema Y por eso es que American Airlines Air France Lufthansa Y cualquiera de las otras Que viajaban para Israel Turkish Ya no están volando Porque son blancos fáciles Entonces, claro Al ser un cuello de botella Tan arrecho Que la única aerolínea Que te puede entrar y salir Es esa Los pasajes están carísimos, hermano La pregunta es Si se vuelan un avión de esos Se arma una tercera guerra mundial Al instante Claro, es una guerra Porque si te toman una aerolínea turca O lo que sea Te estás metiendo ya Con el gobierno turco Correcto Pero bueno Por decirte a alguien Puede ser una aerolínea argentina Lo que pasa es que La única manera segura De entrar a Israel Por aire Es a través de la aerolínea nacional Y hasta que el conflicto no pase Ninguna otra se va a atrever A volar para ese país ¿Cuánto te salió el pasaje para allá? Marico Como 1200 dólares Es que yo vi gente Cuando se quería ir del país Era el peo De que no estaban fáciles los pasajes Y aparte de eso Estaban carísimos Claro No, no, no Te podrías imaginar Un cambote de personas Llegando al aeropuerto Mónteme en el primer avión Que tengan No encuentran Yo vi los precios Fue para ir a Dubái Yo vi que Voy a ir a Dubái Voy a ver cómo salen en Dubái Los precios 2000 dólares De aquí en Miami Carísimo Y hay buenos directos Por Emirates Claro Arrechísimo Arrechísimo obviamente Sí, sí, sí Yo lo he visto pasar por aquí Salen en la noche Acabo de tomar una foto De Oscar Alejandro Y sus pies Para el OnlyFans Para Patreon Quienes quieran Los pies de Oscar Alejandro Escríbanos 10 dólares ¿A cuánto ponemos A cuánto lo ponemos Uy, mira Muéntaselo Lo que pasa es que Para que la gente no entienda Cuando uno entra a este estudio Se ven bien Hay que Quitarse los zapatos Como los chinos Exactamente Los tiene cuidado Sí, claro Manicur ¿Cuánto cobramos Por los pies de Oscar Alejandro? Yo creo que deberían Entrar en el área 51 Ah, ok Sí Perfecto No los cobras por Los quiero mucho Invítenme Invítenme a algo después Papi Te invito a hablar Yo te invito Invítame a algo Yo te invito ¿Cuál es tu restaurante favorito? No restaurante Vamos a decir ¿Cuál es tu comida favorita? Ajá Mira, voy a decir Una cosa un poco contradictoria Y después vamos a atar cabos Amo la comida peruana Uf No, mano Amo la comida peruana El gnomo saltado Marico Yo sé que tú no comes carne Pero El ají de gallina Si comieras carne Pero Marico Te gustara Comí carne, weón Pero si comieras carne Te gustara Yo me pedía El lomo saltado Bueno, obviamente clásico Arroz y papita frita Cuando comía carne Y era divino La causa de todo Hoy me da asco Pero en ese entonces El ají de gallina Cualquiera de los ceviches Con pescado O con marisco Uf, eso es lo máximo Cevichitos 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 Los anticuchos de carne Cevichitos buenos Tú sabes que anticucho Es pincho Lo que pasa es que en Perú No se puede decir pincho Porque pincho es El órgano masculino del hombre El Perú Exacto Tú no puedes decir pincho en Perú Entonces es anticucho La leche de tigre Leche de tigre Sabrosísimo ¿Vas a Perú? No puedo ir a Perú ¿Por qué? Porque yo ya Hablando de Twitter ¿Qué pasó en Gaba? Estamos hablando de Twitter No puedes ir a Perú Volvemos con El dedito volvió El dedito volvió Porque estás apuntando la botella El dedito volvió ¿Qué pasó, Oscar Alejandro? ¿Qué pasó en Perú? Oh, sí Mira, bueno Vamos a hablar de esto Diablo, mi loco Volvió el dedito de Abelardo Diablo, mi loco Tú sabes que este dedito El dedito Es para marcar Un suceso importante O algo que Abelardo iba a decir Cuando Abelardo pone el dedito Y esto no pasaba Desde hace meses Bueno, el hecho está Y que no pasaba Desde ayer, güey El hecho está En que Primera vez que voy a hablar De esto en YouTube En las redes sociales Uy, primicia de este Resulta y acontece Que cuando Venezuela Fue a jugar a Lima En el último partido amistoso En el que quedamos Uno a uno ¿Verdad? Y ocurrieron Hechos de discriminación Xenofobia Inclusive no querían dejar Que el avión De los venezolanos Saliera de Perú Porque no querían Echar gasolina Y todos recordamos Ese penoso suceso Penosísimo Penosísimo suceso En el que Fue innecesario Todos los inconvenientes Que le hicieron A la selección venezolana En Perú Para llegar allá No dejaban entrar A compatriotas Sin identificación Una cosa terrible A mí se me ocurre Tuitear Y ojo Con toda responsabilidad Dije Ante los actos xenofóbicos Que ocurrieron En Perú En contra De nuestros compatriotas Y la selección Vino Tinto No voy a ir A ese país A promover Su cultura El turismo Inventar En una visa Porque soy venezolano Yo no tengo Hasta los momentos Otra nacionalidad Vi tu tweet Exactamente Hermano Te sigo en Twitter Hermano Exactamente Eso ha llegado A casi dos millones De views Yo jamás pensé Que eso se iba a volver Tan viral ¿Me entiendes? Entonces pasaron dos cosas Primero Que yo no me imagino Que eso iba a llegar A la exposición Que tuvo ¿No? Pasó algo positivo Y es que toda la comunidad Venezolana Me apoyó Bravo Oscar Alejandro Esas son las posturas Que queremos escuchar Gracias hermano Por apoyarnos Esa es la vaina Todo el apoyo De la comunidad Nuestra ¿Cómo debería ser? No nuestra ¿Me entiendes? Está bien Pero resulta Que el tweet También se volvió viral En Perú Y entonces Comenzaron a decir Muchísimas cuentas Y cuentas importantes En Perú Diciendo No nos hace falta Que vengas a nuestro país Este Vamos a decir Que tu apoyo Se cayó la economía nacional Porque tú no vengas Y tal ¿Quién eres tú? Cayó Cayó el gobierno de Perú Porque Oscar Alejandro No viene a nuestro país La gente está pasando hambre En Perú Por Oscar Alejandro Exactamente Porque no Dios Este Y El turismo se acabó El turismo se acabó Porque yo no voy Y O sea Pero el gobierno No te dijo nada El gobierno jamás Y hoy si te puedo decir Que considero Innecesario Ese comentario Porque O sea Ciertamente Deploro Rechazo Categóricamente Los actos xenofóbicos Encuentra De nuestros compatriotas No solamente en Perú Sino en cualquier parte Del mundo Pero antes de eso Yo estaba bien Con los peruanos Chicos O sea Tenía miedo En Perú Me veían en Perú Pero es que ya Uno no puede meter En el mismo saco Todo el mundo Hermano O sea Hay peruanos De primera De verdad Y tengo amigos Que considero hermanos De Perú Y son altas personas Y a ellos Les da vergüenza Cuando ven ese tipo de noticias Y yo tengo panas 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 peruanos De hecho Y está bien Y marico Y me parece Lo que está mal Está mal Y cuando pasa algo En Venezuela Mal también Lo apuntamos Y decimos Está mal Y eso No nos puedes meter A los venezolanos En el mismo Porque un venezolano Robó No los venezolanos Son así hermanos Vaya para Venezuela Para que veas Como el venezolano Es servicial Es amigable Es educado Tiene valores El común Bueno Lo que pasa es Que lamentablemente En Perú Estamos claros Que hay muchos Venezolanos delincuentes Que han ido A torcer La situación política Y de inseguridad En el país Hablando claro Los malandros Se fueron para Perú Y para allá Y entonces Nos meten a todos En un mismo saco Donde estábamos claros Que más de un millón De venezolanos Están viviendo en Perú Hay una pequeña Minoría Que está causando daño Pero nos ponen a todos En el mismo saco Generalizando Y lo más grave De este caso Es que hay xenofobia De Estado En contra de nosotros O sea Cuando digo de Estado Es del gobierno peruano Haciendo que En los Pues Partidos amistosos Del fútbol Nos impidan Entrar O por ejemplo A los venezolanos Que no tienen una situación Regular Que son bastantes Les permiten Y todo lo que hicieron Contra el avión tinto Y todo lo que hicieron Contra el avión Entonces eso también Es generalizar ¿Me entiendes? Entonces Se generaliza De parte y parte Hay gente buena y mala En todas partes En todos lados Inclusive Cuando ustedes dicen No, que cualquiera Imagínense lo peor del mundo Hay gente buena ahí No, y ya va Y me da mucho dolor Lamentablemente La política Y los gobiernos Nos han ido Nos han metido Han alimentado El odio Y me da Demasiado dolor Porque si alguien Quiere probar La comida típica De ese país En donde se hace Soy yo No, y que hay lugares Muy interesantes Para ir en Perú Claro, mira Cusco, Machu Picchu La montaña de Siete Colores Lima La selva amazónica Perú está lleno De lugares mágicos Mira Hay un lugar Que es la ciudad Más alta del mundo Estamos hablando hoy De eso La ciudad más alta del mundo Está tan alta Tan alta Tan alta Que hay 50 menos Por ciento de oxígeno Que en el resto del mundo Son como 16 mil pies De lo que escuché hoy Exactamente En Bolivia Entonces bueno El hecho está en que ahora Por culpa de ese tweet Desafortunado Que si yo hubiese pensado Un poco mejor En caliente la situación A lo mejor no hubiese escrito Porque pues ahora Pues no puedo Estás arrepentido De haber escrito ese tweet Sí Sí estoy arrepentido ¿Y crees que podrías Entonces decir Sabes que el tweet Ya Me arrepiento de lo que dije Ahorita si quiero ir a Perú Ya va No pero que yo Antes que hable Oscar Yo me meto ahí intrometido Yo pienso que Quizás ahorita no es el momento No Y eventualmente uno quiere Que las vainas bajen De que De que Esas olas altas La marea baje un poquito De que todo se tranquilice Claro pero ¿Qué tienes que decir tú? Coño que fue un tweet desafortunado Ciertamente A lo mejor con cabeza más fría Hubiese pensado mucho más Jamás me imaginé Que ese tweet Iba a llegar a dos millones De impresiones ¿Me entiendes? Nunca pensé Que iba a llegar tan lejos Y ojo Yo abogo primero Porque no haya xenofobia En contra de ninguna nacionalidad En ninguna parte del mundo ¿Me entiendes? Y coño A mis amigos de Perú Que me encanta su cultura Que me encanta su comida Que me encantaría ir para allá Pero claramente Mientras en este momento Haya xenofobia Para con nuestra nacionalidad Yo estoy seguro Que a lo mejor voy para Lima Y por el simplemente hecho De hablar con este acento Ya se me va a señalar O pasar un rato incómodo Entonces obviamente No voy a ir para allá Por los momentos Tiene que bajar la marea hermano Claro Está muy caliente Allá ahorita Claro Está muy caliente Y yo sí le digo hermano A los venezolanos Que estén allá infelices Váyanse de ahí Claro que Lo digo marico Duele a quien le duele Tengan dignidad Tengan dignidad hermano Bueno donde sea que estés Nadie está en un sitio Que no eres bienvenido Donde sea que estés Si estás en un lugar Donde no la estás pasando bien Vete del lugar Exactamente Donde sea que estés Porque puedes estar En tu mismo país Y no estás pasándola bien Correcto O puedes estar en un país Que no es tuyo Y pasándola mal Inclusive puedes estar En la nieve Y te da la día Ese peo Ese frío Ese vaina Marico Vete de ahí Exacto El mundo es gigante Y enano a la vez Y al final del día ¿Sabes qué es lo chimbo? Que lo triste Que marico En los países Es una cosa Que se implementó Y alguien le dio la gana De dividir Pero al final del día Las fronteras Somos de aquí Somos todos Tú tienes el derecho De ir a cualquier país Del mundo Somos humanos Somos la misma carne Mira Familias de Siria Desde el otro lado Del mundo Mi familia es cubana ¿Qué nos hace diferente? Ninguna Nada La misma carne Los mismos dedos Lo único que nos divide Son fronteras Son fronteras Y reglas Y yo últimamente Que he estado viajando Mucho por Latinoamérica Siempre he pensado Que más bien Latinoamérica Es el gran país Y lo que nosotros Consideramos como países Somos En realidad Somos estados Porque somos Muy parecidos Y lo que tiene cada país Son matices Son cositas distintas Algún acento diferente Comida que a lo mejor Sabe distinta Pero al final Todos hablamos español Todos casi queremos La misma religión Por el hambre de poder Bueno En todos los países Y toda la política Y todos los gobiernos Y todo al final del día Es hambre de poder Así es economía Economía Porque al final Porque sabes Al fin Manos somos los mismos Manos somos Venezuela Manos somos Venezuela Y si siempre nos quieren dividir Porque dividir Mientras unos se enriquecen La mayoría se empobrecen Lamentablemente Exactamente A veces tú crees Que tú necesitas Alguien que te diga Mira Cálmate Cuando vas a tuitear algo O cuando vas a postear algo Sí ¿Tú crees Eres burde impulsivo? Te pregunto solamente No No siento que soy Full impulsivo Pero ciertamente Sí últimamente He estado cuidándome Más de lo que expreso ¿Sabes por qué? Porque yo siento Que a veces Uno no está Consciente De la voz que tiene uno A mí me pasa A mí me cuesta mucho Asimilarlo Porque uno piensa Como que No vale Nadie me está escuchando Es un trabajo personal Que tiene que hacer cada quien Yo creo que no depende Que alguien te lo diga o no Simplemente como que uno Un trabajo personal De cada vez Aprender a cómo controlarse A cómo Hablar menos Para no meterte en más problemas Simplemente Hay cosas que uno No tiene ni que opinar Y uno se pone Hablador Y hablar huevo Que no tienes que hablar de eso A nadie le importa Al final del día Aquí en este podcast Estamos hablando huevonado Opinando de vainas Que no tienes Pero simplemente como que Algo que no le vaya a hacer daño A alguien Hay veces que Y uno va aprendiendo Es como lo que estamos hablando Al principio del podcast Que de todo esto Que nos pasó De los malentendidos De ahí aprendimos Es simplemente Que te quede la moraleja Y aprendas Siempre somos alumnos De que nació aprendido Yo no sé En mi caso Te voy a dar el poder La potestad De decir cuál es la moraleja Para mí No, no, no Te lo deseo Igual la moraleja Que aprendí de esto Yo creo que es la misma No lo sé No sé Yo digo El punto es Que uno le encuentra El aprendizaje Que queda de todo Si no aprendiste nada Bueno Y eso es problema tuyo De cada quien Bueno Pero todo Hasta desde las relaciones malas De todas las Bro A mí me pisó un carro Me atropelló Estoy vivo de milagro A mí me quedó Yo lo vi de la manera positiva No de la mala Estoy vivo Estoy fino Estoy bello Hay gente que lo viera Verga Marico Me piso un carro Qué mala leche tengo No, a rebello Qué buena suerte tengo Bueno Voy a atreverme a decir Una moraleja muy linda En este momento Si yo tuviera que asumir Una culpa Y haber aprendido De lo que sucedió Y ser una mejor persona A partir de este momento Hoy voy a recordar siempre De que debo creerle más A mi amigo Con el que tengo más relaciones Con el que tengo más contacto Con el que ha sido más solidario Con el que ha sido más constante Y con el que más allá De este programa virtual Este podcast virtual Donde sí hay una amistad en serio Haberte creído más a ti Que a un personaje Que he visto nada más dos veces En mi vida Entonces Tengo que aprender A creer más En la balance Y decir Oscar Ya va Con quién tienes más relaciones Con uno o con el otro Y creer más en eso Eso es decisión tuya Al final del día Yo creo que Lo que yo me queda de moraleja Me queda Estoy hablando de mi moraleja No, 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 está bien Está perfecto Está rechísimo Pero cada quien Tiene su propia moraleja Y cada quien Se tropieza con las piedras Que se quiera tropezar Y lo importante Es no tropezar con la misma Porque si te tropiezas con la misma Ya es estupidez Es un peo Ya es estupidez ¿Abelardo aprendió algo? Yo no aprendí nada Porque Eso que pasó en el podcast Fue algo que se salió de las manos Y que de una u otra parte Se te avisó Y yo tengo la conciencia Limpia Limpia Porque yo sé Que la verdad La tengo yo La verdad La tuvimos nosotros Porque yo hago Que O sea yo El podcast Es Israel Y es Abelardo Y esto es parte de nosotros Yo siento que la verdad La tenemos nosotros ¿Por qué? Porque lo que habló el pana Es lo que habló el pana Y yo no tengo Ninguna potestad De decirle a la persona No puedes hablar de esto Esto que tú dijiste No puede salir No Se te avisó Y ya cumplimos en En el momento caballero De avisar Sí, 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 sí Entonces no aprendí nada Porque No siento que tengo la culpa De nada Solo una pregunta Antes de cerrar Porque yo sé que estamos Ya pasados de tiempo No, no, no Pero te tienes que ir No Yo hubiese tenido La oportunidad De decirte No quiero que salga eso Sí, claro Sí Y con mucho gusto Yo lo hubiese quitado Porque está tu nombre ahí Y no hay problema En quitarlo Ni te voy a Ni te voy a juzgar Porque Quieres quitarlo ¿Por qué? Porque es una intimidad Es una intimidad Y si es una intimidad Es un cuento inventado Que puede perjudicar A un amigo Si es inventado o no Es intimidad Y está tu nombre ahí Si está tu nombre ahí Tú tienes todo el derecho De decir Quita sign Yo aprendí a ser Un poquito más Siempre he tratado De ser más empático En muchas cosas Pero Quizás no me puse En tus pies ¿Me entiendes? Y de esto me quedó La moraleja de ¿Cómo se sentiría Oscar? Porque quizás Eso no te hace sentir bien Y yo no quiero Que tú te sientas bien Exacto Eso es mi aprendizaje Yo me puse En tus pies de una Porque yo te lo dije En las notas de vos Y cuando lo llamamos Yo te entiendo Yo te entiendo Porque es una intimidad Brother O sea ¿Por qué yo no voy a entender Que Oscar está molesto? Tienes todo el derecho De estar molesto De estar molesto Con nosotros Y ahí no te entiendo Ahí Bueno, bueno Pero para eso Estamos en esta conversación Exacto Para limar Pero esto Esa camisa del Interespirato Es original No, es original La argentina que te regalaron Es pirata Y para los No Y para los que me siguen Saben que esta camiseta Tiene una historia Bien bonita y partícula Yo vi el video Lo viste Yo te sigo Pero la gente Del podcast Ah, no, bueno Esta camiseta Saludos a los No me gustaron Esos conductores Saludos también Ok No, no Esta camiseta La compré En el momento De un video En YouTube Que estaba grabando Junto a Mateo y Lizana Quienes son unos youtubers Que estuvieron de visita En Miami En noviembre En octubre Y la compra De esta camiseta Ocurrió Vivo En la grabación Y existe una camiseta Hermana De esta Que la tiene Mateo En Estonia Entonces me gusta La historia Y la Argentina Como sabes que es original Ah, te cuento Porque resulta Que en Argentina Para quienes no sabían Hay dos versiones De la camiseta De Argentina La que ellos llaman Campeones del mundo Que es la que tengo yo Y es la única Que está disponible En este momento En el mundo Que tiene la chapa aquí, ¿no? No Es una franela Que está pintada Ok Y esta es la camiseta De titular Ok La que todo el mundo Quiere tener Esa está agotada En Miami En Buenos Aires En Mendoza En Rosario En toda parte Tú quieres buscar La camiseta titular De Argentina Con las siete estrellas Y, perdón Con las tres estrellas Me voy Ya estoy loco La tres estrellas Y el símbolo Que dice FIFA Está agotada Entonces Ni Messi la tiene Ni Messi Bueno, me imagino Que sí la tiene En ese sentido Yo quería Tener la camiseta Original de titular De la selección argentina Nueva Y en Buenos Aires Ni en ninguna parte De Argentina La conseguí Entonces conseguí La original de Adidas Versión Campeones del mundo ¿Cómo sabes que era original? Porque la compré De la página web De Adidas Pero yo vi Que te la dio El chamo Que te la consiguió Claro, pero Exacto La compré De la página web De Adidas ¿Y cómo sabes Que te dio La factura? Sí Es original de Adidas Pero es la versión Campeones del mundo Porque parecía trucha ¿Viste? Pero claro Porque no es la de titulares ¿Viste? Pero es de Adidas Pues Sí es de Adidas Parece trucha Exacto Pero no es la misma calidad De la de titular Lo compraste En el barrio De las cariñosas Y para que tengas Una idea La versión de Campeones Del mundo de Adidas Cuesta 60 dólares Y la versión de titular Cuesta 130 Y las dos las hace Adidas Pero eso es como Cualquier camisa De cualquier equipo De Adidas Te cuesta eso Lo que pasa que Ciertamente Esto que sea No es la de titular Mano Esta camisa Esta es carísima Esta cuesta 180 ¿Y tiene Messi otra? Sí Es la de Messi Es la única que venden Si tú quieres por ejemplo Ya no la venderán Pero la de nuestro jugador Venezolano No venden Yo sé Martín No la venden ¿Y tú quieres la de Isra? ¿Y por qué no? Ah, tú la tienes Porque tú tienes tu fake Y tengo la de Jose Martínez Y tengo la de Messi Yo tengo la de Isra Y yo tengo la de Belardo Coño, nada Eso es un Eso es arrecho Deberíamos Cambiarla fuera de juego aquí Yo sé que fue chiste Yo te doy la de Isra Y tú me das la de Belardo Te va a quedar chiquita la mía O sea, te va a quedar Toda dista así Pero un día Papiadito Un día voy a salir Papiadito Un día La tuya es medio, ¿verdad? Ajá Podemos decir que Dame ahí para el gym más Dame ahí para el gym Para que me quede apretadita Para que me quede apretadita Podemos decir que tienes La de Belardo puesta Y yo tienes la de Isra No se va a dar cuenta Pero no tenemos que votar Un día Voy a salir con la camisa de Belardo Ok Pero la gente te va a seguir Llamando Belardo Sí, por eso mismo Ya que soy de Belardo Déjame ponerle la camisa de Belardo Sería fino Me gustaría Me gustaría Y yo te espero Estar la de Isra Si no te la quieres poner Entonces te falta solo Perú Por ir De Latinoamérica No, me faltan un montón de países Bolivia Bolivia, Paraguay Ecuador Paraguay Ecuador No he ido a Paraguay Un montón Ah no, pero tú no conoces Latinoamérica Marico, me falta un que joder Brasil Pero adelanto Por si acaso Primero lo dije yo Voy a ir primero a Surinam Y a Guayana Francesa Coño, Surinam Visto, una vaina inexplorada Bueno, no Gabriel Herrera fue a Guayana Pero Guayana Británica Guayana Británica Exacto No, fue todavía a Surinam Y Francesa Yo me acuerdo tú Surinam Marico, esto es una vaina Que me gusta O sea, me parece demasiado recho Y me parece que es demasiado pionero De que tú fuiste la primera persona Que dijo Y yo me doy la mano aquí De que dijo Qué bolas Que no hay un influencer Que muestra Venezuela Lo vi Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y lo hiciste Y te siguió un poco gente atrás Pero tú fuiste el primero Ahí va Para que sepas O sea, yo sé que tú no lo vas a decir Entre los primeros Yo sé que tú no vas a decirlo Pero tú fuiste el primero Que dijo Qué bolas Que en Venezuela Y no había Nadie que había hecho Ni Alex Tienda Había ido en ese entonces Para que sepas Lo conocí Lo conocí Ah, lo conociste a Alex Tienda Lo conocí en el Cusica ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Viste al podcast Y me dijo que iba a venir al podcast ¿En serio? Oye, qué vena tan buena Bueno, Alex Tienda ¿Quedaste? ¿Quedaste? Ya Pero no vino foto Pero porque todo tiene que ser una foto Los momentos Los mejores momentos no tienen foto Ah, eso es lo que robó No me tiene No lo conocí Lo conocí en Pispa Ah, en Pispa Se la vas a ya metido Bueno, pero me encantaría verlo acá O sea, estás diciendo que él no tiene nada que hacer Mentira, te voy a meter un momento molusco Déjame tener mis momentos moluscos No, Ale Ajá Venezuela, Venezuela Ajá, Venezuela No hablemos del tema delicado Ajá Ajá Eso no va a acabar Tú eres el youtuber más dramático que yo conozco Pero, ¿qué es eso? Sí Está bien Mira, yo lo voy a decir, claro Para ser youtuber exitoso Ustedes tienen que meterle su drama Sí Porque si no le metes drama No hay sazón Es como Como la gente cuando dice Coño, el venezolano La vaina Es que ustedes tienen el Caribe Tienen el sazón Sí Para YouTube Tú tienes que hacer un dramita Porque si no, no Me aburro Es como si una película Una película No le metas acción No le metas comedia No le metas suspenso No le metas una película Se da neutral Bueno, por eso No hay, no me gusta Mira, mira, mira Yo estoy claro de que este podcast Está siendo viral Está Hemos hablado vainas buenas Aquí drama Tú escoges el título No Tú escoges el título aquí Aquí drama En este episodio Cual sea el título Lo escogió Oscar Alejandro ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Ok, está bueno All right, me gusta Segundo título Por si YouTube se pone fastidioso O sea que YouTube a veces Se pone un amarillito ¿Cómo haces tú en esos casos? No quiero aprender Porque hemos tenido Mira Y esto lo vamos a decir aquí Porque Primero que todo Me disculpo Ahí por primera vez Creo que voy a hablar Por Abelardo también Nos disculpamos Vamos a hacer un otro chocito también Nos disculpamos Porque De 365 episodios Porque 66, perdón 67 Se me fue la cuenta Nosotros nunca habíamos Esquipeado episodios Y en este mes Dejamos de sacar Dos episodios Por primera vez En la vida Porque YouTube Se puso Bueno Raro Con nosotros Estaban los episodios listos Amarillo, amarillo, amarillo Y para que sepan Los que no tienen idea De cómo funciona YouTube Y para los que están Escuchándonos por Spotify también Cuando YouTube Te desmonetiza Un video No es que solamente Te lo está desmonetizando Sino que No te lo va a mostrar nadie Exacto Te lo entierra Entonces como que Ya va No es que solamente No te va a pagar YouTube Porque eso Al fin del cabo Monéco Sina no importa Pero por lo menos muéstramelo Sí, sí, sí O sea porque a veces uno dice Bueno está bien No monetizo Pero muéstrame el video Pero YouTube Como no le puede sacar jugo A ese video No te lo va a mostrar a nadie ¿Qué haces tú en ese caso? Marico Es un gran dolor Gran dolor Nada Entregarse No hay otra cosa Pero no cambias el título Yo hago mucho Ya va Cuando te lo desmonetizan No, no Esa es otra cosa No, no Cuando está desmonetizado Antes de postearlo Exacto Antes de postear No, no, no El momento del título Es una conexión sagrada Con el más allá Y la foto Pero no te pasa antes De publicarlo Que te lo desmonetiza Claro Y eso es muy buenísimo Porque tienes la oportunidad De corregir Exacto Eso es lo que nos pasa a nosotros Eso es lo que nos pasa Y entonces Eso atrasa Agradezcan Pero eso atrasa El proceso de sacar el episodio Y este mes Nunca nos haya pasado Marico Yo he viajado muchísimo Por muchos meses Y hemos dejado episodios listos Y lo que sea Pero nunca habíamos atrasado Con un episodio Siempre fuimos así Con la constancia así Perfecta Y este mes Nos atrasamos con dos Pero se nos salió de las manos Pero esa herramienta de YouTube No existía antes Al menos antes Ahora tienes la decencia De advertirte Que antes que lo publiquen Algo está mal Y que tienes que corregir Claro Eso antes no YouTube debería decirte Qué es lo que está pasando Exactamente Yo me imagino Que para allá Va a pasar Y te va también Yo creo que te va a dar Recomendaciones para Mira Este título es mejor Que lo uses para No sé Para no caer en el shadow bang Para allá vamos Para allá vamos Yo siento que Yo pienso que te informen Para uno saber Y un aprender Y educarse Pues si no te dice Uno no se educa Exactamente Equipo de YouTube Por favor Es un dolor Es un dolor Cuando pasa eso Es un YouTube Muy exitoso Ayuda Para YouTube Que no me gustó Que estén hablando mal de nosotros No me gustó Que estén hablando de nosotros Exactamente Mira YouTube 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 Es para que digan Pensando que YouTube es increíble Para que agarre el algoritmo ¿Cómo tú haces en ese momento? En el momento Cuando me desmonedicen Un video Antes de publicarlo Coño Uno no sabe Uno no tiene dos días aquí Y sabes Cuándo exactamente Qué es lo que puedes mejorar O qué puedes censurar Porque al final Es un tema de censura ¿Qué palabras no puedes usar? Ah No puedo decir Pero últimamente Tú eres muy clean En los videos Por ejemplo Últimamente se ha puesto Muy famosa La palabra Cariñosas Como sinónimo De otra palabra Que sabemos Que está vetada Entonces La palabra amor No, no, no está vetada Pero por ejemplo ¿Cuántas cariñosas Se ha apagado Abelardo? Ok Exacto ¿Viste? Todo entendimos Espero que el editor Este monteando todo esto No, pero cariñosas se puede Cariñosas se puede Sí, él está hablando De la palabra Del antónimo No, del sinónimo De cariñosas El sinónimo feo Exacto El sinónimo feo Exacto Hay una palabra Que está prohibida Pero que el algoritmo O pues quienes creamos Continuo en YouTube Descubrimos que si tú Cambias esa palabra Por cariñosas El algoritmo te lo pasa Me imagino que El sinónimo Del delicioso ¿Es delicioso? Es el sinónimo ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste un delicioso? Hace como Par de días Ah, qué bueno ¿Sí? ¿Tú? Sí, la semana pasada Ok ¿Tú? Hace seis meses El año pasado El año pasado En la cuarentena De la cuarentena ¿Estás en celibato? Sí, hermano Celibato Celibato indefinido Como el paro petrolero Para todo lo demás Para todo lo demás Existe Ah, te gusta Cuidado con YouTube Ya sabes, editor Editor Póngale su Sí, güey ¿Usas esa página? Claro Claro ¿En serio? Wow No sabía de alguien Que usara esa página ¿Y tú no? No, esa no Esa me sale Cuando me meto en otra Y me sale esa publicidad ¿Estamos en Patreon o qué? Supongo Porque Sí No me gustan estas palabras Ok Estamos poniendo En juego nuestro episodio Hablando de este tema Estamos poniéndolo en juego ¿Cuál es la categoría Que más te gusta? Solo ¿Solo? Sí, solo O sea, un Ajá Ah, ok Solo, solo, solo Ok, ok, ok No sé ¿Entras normalmente? Sí, cuando hay que resolver Hay que resolver, hermano Y tiene que tener Ciertas características En la persona ¿Estamos en Patreon? Me imagino Me imagino Vayan a Patreon Si están viendo este episodio En YouTube Pues vayan a ver el episodio Que tenemos en Patreon Ok ¿De verdad? Bueno, seguimos allá en Patreon Seguimos allá en Patreon Por favor Exacto Sí Sí, Oscar Alejandro Aquí abajo Aquí está Mira, mira Le está penoso ahí Y no quiere hablar Pero ahí pueden seguir A Oscar Alejandro En la cuenta que está saliendo Allá abajo Y nos vemos en la próxima Nos mandamos un besito En el ombligo ¡Gracias!